A pesar de que mantuvieron una correspondencia formal sobre el estado de los hijos y otros asuntos de la casa, transcurrieron casi dos años sin que ni el uno ni el otro encontrara un camino de regreso que no estuviera minado por el orgullo. Los hijos fueron a pasar en Flores de María las vacaciones escolares del segundo año y Fermín Adasa hizo lo imposible por parecer conforme con su nueva vida. Esa fue al menos la conclusión que sacó Juvenor Urbino de las cartas del hijo. Además, en esos días estuvo por allí en gira pastoral el obispo de Río Hacha, montado bajo palio en su cérebro en una blanca con gualdrapas bordadas de oro. Detrás vinieron peregrinos de comarcas remotas, músicos de acordeones, vendedores ambulantes de comidas y amuletos, y la hacienda estuvo tres días desbordada de inválidos y desahuciados que en realidad no venían por los sermones doctos y las indulgencias penarias, sino por los favores de la mula, de la cual se decía que hacía milagros a escondidas del dueño. El obispo había sido muy de la casa de los urbinos de la calle desde sus años de cura raso y un mediodía se escapó de su feria para almorzar en la hacienda de Hildegranda. Después del almuerzo, en el cual sólo se habló de asuntos terrenales, llevó aparte a Fermín Adasa y quiso oírle en confesión. Ella se negó, de un modo amable pero firme, con el argumento explícito de que no tenía nada de qué arrepentirse. Aunque no fuese su propósito, al menos consciente, se quedó con la idea de que su respuesta iba a llegar a donde debía. El doctor Jumenal Urbino podía decir, no sin cierto sí mismo, que aquellos dos años amargos de su vida no fueron culpa suya, sino de la mala costumbre que tenía su esposa a doler la ropa que se quitaba la familia y la que se quitaba ella misma, para saber por el olor se había que mandarla a lavar, aunque pareciera limpia a primera vista. Lo hacía desde niña y nunca creyó que se notara tanto, hasta que su marido se dio cuenta la misma noche de bodas. Se dio cuenta también de que fumaba por lo menos tres veces al día encerrada en el baño, pero esto no le llamó la atención, pues las mujeres de su clase solían encerrarse en grupos a hablar de hombres y a fumar, y aún a beber aguardiente de a dos cuartillos hasta quedar tiradas por los suelos con una marionda del bañil. Pero la costumbre de osmear cuanta ropa encontraba a su paso no solo le pareció improcedente, sino peligrosa para la salud. Ella lo tomaba broma, como tomaba todo lo que no quería discutir y decía que no era por simple adorno por lo que Dios le había puesto en la cara a aquella acuosa nariz de Oropenburg. Una mañana, mientras ella andaba de compras, la servidumbre alborotó al vecindario buscando al hijo de tres años que no habían podido encontrar en ningún escondite de la casa. Ella llegó en medio del pánico, dio dos o tres vueltas de mastín lastreador y encontró al hijo dormido dentro de un opero donde nadie pensó que pudiera esconderse. Cuando el marido atónico le preguntó cómo lo había encontrado, ella le contestó, por el olor a caca. La verdad es que el olfato no le servía solo para lavar la ropa o para encontrar niños perdidos. Era su sentido de orientación en todos los órdenes de la vida y sobre todo de la vida social. Juvenal Urbino lo había observado a lo largo de su matrimonio, sobre todo al principio, cuando ella era la benediza en un ambiente predispuesto en contra suya desde hacía trescientos años, y sin embargo braseaba por entre frondas de corales acuchillados sin tropezar con nadie, con un dominio del mundo que no podía ser sino un instinto sobrenatural. Esa facultad temible, que lo mismo podía tener origen en una sabiduría milenaria que en un corazón de pedernal, tuvo su obra de desgracia un mal domingo antes de la misa, cuando Fermín Alasa olfato por pura rutina la ropa que había usado su marido la tarde anterior y padeció la sensación perturbadora de haber tenido un hombre distinto en la cama. Olfato primero el saco y el chaleco mientras quitaba del ojal el reloj de leontina y sacaba el lapicero y la billetera y las pocas monedas sueltas de los bolsillos y lo iba poniendo todo sobre el tocador, y después olfato la camisa abastillada mientras quitaba el pisacorbatas y las mancornas de topacio de los puños y el botón de oro del cuello postizo, y después olfato los pantalones mientras sacaba el llavero con once llaves y el corta plumas con cachas de nácar, y olfato por último los calzoncillos y las medias y el pañuelo de hilo con su monograma bordado. No había la menor sombra de duda. En cada una de las prendas había un olor que no había estado en ellas en tantos años de vida en común, un olor imposible de definir porque no era de flores ni de esencias artificiales, sino de algo propio de la naturaleza humana. No dijo nada, ni volvió a encontrar el olor en todos los días, pero ya no osmeaba la ropa del marido con la curiosidad de saber si estaba de lavar, sino con una ansiedad insoportable que le iba carcomiendo las entrañas. Fermín Hadassah no supo dónde situar el color de la ropa dentro de la rutina del esposo. No podía ser entre la clase matinal y el almuerzo, pues suponía que ninguna mujer en su sano juicio iba a ser un amor apurado a semejantes horas, y menos con una visita mientras estaba pendiente de barrer la casa, arreglar las camas, hacer el mercado, preparar el almuerzo y tal vez con la angustia de que a uno de los niños lo mandaran de la escuela antes de tiempo, descalabrado de una pedrada, y la encontrara desnuda a las once de la mañana en el cuarto sin hacer y para colmo de vainas con un médico encima. Sabía, por otra parte, que el doctor Juvenal Urbino solo hacía el amor de la noche y mejor aún en la oscuridad absoluta y en último caso antes del desayuno al arrullo de los primeros pájaros. Después de esa hora, según él decía, era más el trabajo de quitarse la ropa y volver a ponérsela que el placer de un amor de gallo. De modo que la contaminación de la ropa solo podía ocurrir en alguna de las visitas médicas o en cualquier momento escamoteado a sus noches de ajedrez y de cine. Esto último era difícil de esclarecer porque al contrario de tantas amigas suyas, Fermín Adasa era demasiado orgullosa para esquiar al marido o para pedirle a alguien que lo hiciera por ella. El horario de las visitas, que parecía el más apropiado para la infidelidad, era además el más fácil de vigilar porque el doctor Juvenal Urbino llevaba una relación minuciosa de cada uno de sus clientes, inclusive con el estado de cuentas de los honorarios, desde que los visitaba por primera vez hasta que los despedía de este mundo con una cruz final y una frase por el bienestar de su alma. Al cabo de tres semanas, Fermín Adasa no había encontrado el olor en la ropa durante varios días, había vuelto a encontrarlo de pronto cuando menos lo esperaba y lo había encontrado luego más descarnado que nunca por varios días consecutivos, aunque uno de ellos había sido un domingo de fiesta familiar en que ella y él no se separaron ni un instante. Una tarde se encontró en la oficina del esposo, contra su costumbre y aún contra sus deseos, como si no fuera ella sino otra la que estuviera haciendo algo que ella no haría jamás, descifrando con una primorosa lupa de vengala las intrincadas notas de visitas de los últimos meses. Era la primera vez que entraba sola en esa oficina saturada de relentes de creosota, atiborrada de libros empastados en pieles de animales innotos, de grabados turbios de grupos escolares, de pergaminos de honor, de astrolabios y puñales de fantasía coleccionados durante años. Un santuario secreto que tuvo siempre como la única parte de la vida privada de su marido, a la que ella no tenía acceso porque no estaba incluida en el amor, así que las pocas veces que estuvo allí había sido con él, siempre para asuntos fugaces. No se sentía con derecha a entrar sola y menos para hacer escrutinios que no le parecían decentes, pero allí estaba. Quería encontrar la verdad y la buscaba con unas ansias apenas comparables al terrible temor de encontrarla, impulsada por un ventarrón incontrolable más imperioso que su altivez congénita, más imperioso aún que su dignidad, un suplicio fascinante. No pudo sacar nada en claro, porque los pacientes de su marido, salvo los amigos comunes, eran también parte de su dominio estanco, gente sin identidad que no se conocían por su cara sino por sus dolores, no por el color de sus ojos o las evasiones de su corazón, sino por el tamaño de su hígado, el sarro de su lengua, los grumos de su orina, las alucinaciones de sus noches de fiebre. Gentes que creían en su esposo, que creían vivir por él cuando en realidad vivían para él, y terminaban reducidas a una frase escrita por él de su puño y letra al calce del expediente médico. Tranquilo, Dios te está esperando en la puerta. Fermín Alasa abandonó el estudio al cabo de dos horas inútiles con la sensación de haberse dejado tentar por la indecencia. Azuzada por su fantasía, empezó a descubrir los cambios del marido. Lo encontraba vacío, inapetente, en la mesa y en la cama, propenso a la exasperación y a las réplicas irónicas, y cuando estaba en la casa ya no era el hombre tranquilo de antes sino un león jaulado. Por primera vez desde que se casaron vigiló sus tardanzas, las controló al minuto y le decía mentiras para sacarle verdades, pero luego se sentía herida de muerte por sus contradicciones. Una noche despertó sobresaltada por un estado fantasmal y era que su marido la estaba mirando en la oscuridad con unos ojos que le parecieron cargados de odio. Había sufrido un estremecimiento semejante en la flor de la juventud cuando veía a Florentino Arisa a los pies de la cama, solo que su aparición no era de odio sino de amor. Además, esta vez no era una fantasía, su marido estaba despierto a las dos de la madrugada y se había incorporado en la cama para mirarla dormida, pero cuando ella le preguntó por qué lo hacía, él lo negó. Volvió a poner la cabeza en la almohada y dijo, debió ser que lo soñaste. Después de esa noche, y por otros episodios similares de esa época en que Fermín Adasa no sabía a ciencia cierta dónde terminaba la realidad y dónde empezaba el ensueño, tuvo la revelación deslumbrante de que se estaba volviendo loco. Por último, cayó en la cuenta de que el esposo no comulgó el jueves de Corpus Christi ni tampoco en ningún domingo de las últimas semanas y no encontró tiempo para los retiros espirituales de aquel año. Cuando ella le preguntó a qué se debían esos cambios insólitos en su salud espiritual, recibió una respuesta ofuscada. Esta fue la clave decisiva porque él no había dejado de comulgar en una fecha tan importante desde que hizo la primera comunión a los ocho años. De este modo se dio cuenta no sólo de que su marido estaba en pecado mortal, sino que había resuelto persistir en él, puesto que no acudía a los auxilios de su confesor. Nunca había imaginado que pudiera sufrirse tanto por algo que parecía ser todo lo contrario del amor, pero en esas estaba, y resolvió que el único recurso para no morirse era meterle fuego al cubil de víbora que le emponzoñaba las entrañas. Así fue. Una tarde se puso a surcir talones de medias en la terraza, mientras su esposo terminaba su lectura diaria después de la siesta. De pronto, interrumpió la labor, se levantó las gafas hasta la frente y lo interpeló sin un mínimo signo de dureza. Doctor, él estaba sumergido en la lectura de Ole de Spingoins, la novela que todo el mundo estaba leyendo por aquellos días, y le contestó sin salir a flote. Hoy, ella insistió, mírame a la cara. Él lo hizo, mirándola sin verla en la bruma de los lentes de leer, pero no tuvo que quitárselos para quemarse en la brasa de su mirada. —¿Qué es lo que te pasa? —preguntó. —Tú lo sabes mejor que yo —dijo ella. No dijo nada más. Volvió a bajarse los lentes y siguió surciendo las medias. El Dr. Juvenal Urbino supo entonces que las largas olas de ansiedad habían terminado. Al contrario de la forma en que él prefiguraba aquel instante no fue un sacudimiento sísmico del corazón, sino un golpe de paz. Era el grande alivio de que hubiera sucedido más temprano que tarde lo que tarde o temprano tenía que suceder. El fantasma de la señora Bárbara Lynch había entrado por fin en la casa. El Dr. Juvenal Urbino la había conocido cuatro meses antes, esperando el turno en la consulta externa del Hospital de la Misericordia, y se dio cuenta al instante de que algo irreparable acababa de ocurrir en su destino. Era una mulata alta, elegante, de huesos grandes, con la piel del mismo color y la misma naturaleza tierna de la maleza, vestida aquella mañana con un traje rojo de lunares blancos y un sombrero del mismo género con unas alas muy amplias que le daban sombra hasta los párpados. Parecía de un sexo más definido que el del resto de los humanos. El Dr. Juvenal Urbino no atendía en el servicio externo, pero siempre que pasaba por allí con tiempo de sobra entraba a recordarles a sus alumnos mayores que no hay mejor medicina que un buen diagnóstico. De modo que se las arregló para estar presente en el examen de la mulata imprevista, cuidándose de que sus discípulos no le notaran un gesto que no pareciera casual y apenas sin fijarse en ella, pero anotó muy bien en la memoria los datos de su identidad. Esa tarde, después de la última visita, quiso pasar el coche por la dirección que ella había dado en la consulta, y allí estaba, en efecto, tomando el fresco de marzo en la terraza. Era una típica casa antillana pintada toda de amarillo hasta el techo de zinc, con ventanas de agneo y tiestos de claveles y helechos colgados en el portal y asentadas sobre pilotes de madera en la marisma de la mala crianza. Un turquial cantaba en la jaula colgado del alero. En la acera de enfrente estaba una escuela primaria, y los niños que salían en tropel obligaron al cochero a mantener las riendas firmes para impedir que se espantara el caballo. Fue una suerte, pues la señora Bárbara Lynch tuvo tiempo de reconocer al doctor. Lo saludó con un ademán de viejos conocidos, lo invitó a tomarse un café mientras pasaba el desorden, y él se lo tomó encantado, en contra de su costumbre, oyéndole hablar de ella misma, que era lo único que le interesaba desde aquella mañana y lo único que iba a interesarle sin un minuto de paz en los próximos meses. En alguna ocasión, recién casado, un amigo le había dicho delante de su esposa que tarde o temprano tendría que enfrentarse a una pasión enloquecedora capaz de poner en riesgo la estabilidad de su matrimonio. Él, que creía conocerse a sí mismo, que conocía la fortaleza de sus raíces morales, se había reído del pronóstico. Pues bien, ahí estaba. La señora Bárbara Lynch, doctora en teología, era la hija única del reverendo Jonathan Lynch, un pastor protestante, negro y enjuto, que andaba en una mula por los caseríos indigentes de la marisma, predicando la palabra de uno de los tantos dioses que el doctor Juan Urbino escribía con minúscula para distinguirlos del suyo. Hablaba un buen castellano, con una piedrecita en la sintaxis cuyos tropiezos frecuentes aumentaban su gracia. Iba a cumplir 28 años en diciembre, se había divorciado poco antes de otro pastor, discípulo de su padre, con el que estuvo mal casada dos años y no le habían quedado deseos de reincidir. Dijo, no tengo más amor que mi crucial. Pero el doctor Urbino era demasiado serio para pensar que lo dijera con intención. Al contrario, se preguntó confundido si tantas facilidades juntas no serían una trampa de Dios para después cobrarlas con creces, pero enseguida lo apartó de su mente como un disparate teológico debido a su estado de confusión. Ya para despedirse, hizo un comentario casual sobre la consulta médica de la mañana, sabiendo que nada le gusta más a un enfermo que hablar de sus dolencias, y ella fue tan espléndida hablando de las suyas, que él le prometió volver al día siguiente, a las cuatro en punto, para hacerle un examen más detenido. Ella se asustó, sabía que un médico de esa clase estaba muy por encima de sus posibilidades, pero él la tranquilizó. En esta profesión tratamos de que los ricos paguen por los pobres. Luego hizo la nota en su cuaderno de bolsillo, señorita Bárbara Lynch, marisma de la mala crianza, sábado, 4 pm. Meses después, Fermín Hadassah había de leer aquella ficha aumentada con los pormenores del diagnóstico y del tratamiento, y con la evolución de la enfermedad. El nombre le llamó la atención, y de pronto se le ocurrió que era una de esas artistas descarriadas de los barcos fruteros de Nuevo Orleans, pero la dirección le hizo pensar que más bien debía ser de Jamaica, y negra, por supuesto, y la descartó sin dolor de los gustos de su marido. El doctor Juvenal Urbino llegó a la cita del sábado con 10 minutos de adelanto, cuando la señorita Lynch no había acabado de vestirse para recibirlo. Desde sus tiempos de París, cuando tenía que presentarse a un examen oral, no había sentido una tensión semejante. Tendida en la cama de lienzo, con una tenue combinación de seda, la señorita Lynch era de una belleza interminable. Todo en ella era grande e intenso, sus muslos de sirena, su piel a fuego lento, sus senos atónicos, sus encías diáfanas de dientes perfectos, y todo su cuerpo irradiaba un vapor de buena salud, que era el olor humano que Germina Daza encontraba en la ropa del esposo. Había ido a la consulta externa porque sufría de algo que ella llamaba con mucha gracia, cólicos torcidos, y el doctor Urbino pensaba que era un síntoma de no tomar a la ligera. De modo que palpó sus órganos internos con más intención que atención, y mientras tanto iba olvidándose de su propia sabiduría y descubriendo asombrado que aquella criatura de maravilla era tan bella por dentro como por fuera, y entonces abandonó a las delicias del tacto, no ya como el médico mejor calificado del litoral caribe, sino como un pobre hombre de Dios atormentado por el desorden de los instintos. Solo una vez se le había ocurrido algo así en su severa vida profesional, y había sido su día de mayor vergüenza porque la paciente indignada le apartó la mano, se sentó en la cama y le dijo, lo que usted quiere puede suceder, pero así no será. La señorita Lynch, en cambio, se abandonó en sus manos y cuando no tuvo ninguna duda de que el médico ya no estaba pensando en su ciencia, dijo, yo creía que esto era no permitido por la ética. Él estaba tan ensopado de sudor como si saliera vestido de un estanque y se secó las manos y la cara con una toalla. La ética, dijo, se imagina que los médicos somos de palo. Ella le tendió una mano agradecida. El hecho de que yo lo creía no quiere decir que no se pueda hacer, dijo. Imagínate lo que será para una pobre negra como yo que se fije en mí un hombre con tanto ruido. No he dejado de pensar en usted un solo instante, dijo él. Una confesión tan trémula que hubiera sido digna de lástima, pero ella lo puso a salvo de todo mal como una carcajada que iluminó el dormitorio. Lo sé desde que te vi en el hospital, doctor, dijo. Negra soy, pero no bruta. No fue nada fácil. La señorita Lynch quería su honra limpia, quería seguridad y amor en ese orden y creía merecerlos. Le dio al doctor Urbino la oportunidad de seducirla, pero sin entrar en el cuarto aún estando ella sola en la casa. Lo más lejos que llegó fue a permitir que él repitiera la ceremonia de palpación y ausculación con todas las violaciones éticas que quisiera, pero sin quitarle la ropa. Él, por su parte, no pudo soltar la carnada una vez mordida y perseveró en sus asedios casi diarios. Por razones de orden práctico, la relación continuada con la señorita Lynch le era casi imposible, pero él era demasiado débil para detenerse a tiempo, como luego había de serlo también para seguir adelante. Fue su límite. El reverendo Lynch no tenía una vida regular. Se iba en cualquier momento en su mula cargada por un lado de bíblias y proyectos de propaganda evangélica y cargada de provisiones por el otro lado y volvía cuando menos se pensaba. Otro inconveniente era la escuela de enfrente, pues los niños cantaban sus lecciones mirando hacia la calle por las ventanas y lo que veían mejor era la casa de la acera opuesta, con las puertas y las ventanas de par en par desde las seis de la mañana y veían a la señorita Lynch colgando la jaula en el alero para que el turquial aprendiera las lecciones cantadas. La veían con un turbante de colores cantándolas ella también con su brillante voz caribe mientras hacía los oficios de la casa y la veían después sentada en el porche cantando sola en inglés los salmos de la tarde. Tenían que escoger una hora en la que no estuvieran los niños y solo había dos posibilidades, en la pausa del almuerzo, entre las doce y las dos, que era cuando también el doctor almorzaba, o al final de la tarde, cuando los niños se iban a sus casas. Esta última fue siempre la mejor hora, pero ya para entonces el doctor había terminado sus visitas y disponía de pocos minutos para llegar a comer en familia. El tercer problema, y el más grave para él, era su propia condición. No le era posible ir sin el coche, que era muy conocido y debía estar siempre en la puerta. Hubiera podido hacer cómplice al cochero, como casi todos sus amigos del club social, pero eso estaba fuera del alcance de sus costumbres. Tanto, que cuando las visitas a la señora Lynch se hicieron demasiado evidentes, el propio cochero familiar de Librea se atrevió a preguntarle si no sería mejor que volviera a buscarlo más tarde para que el coche no estuviera tanto tiempo estacionado en la puerta. El doctor Urbino, en una reacción extraña a su modo de ser, lo cortó de un tajo. Desde que te conozco es la primera vez que te oigo decir algo que no debías, le dijo. Pues bien, lo doy por no dicho. No había solución. En una ciudad como esta era imposible ocultar una enfermedad mientras el coche del médico estuviera en la puerta. A veces el propio médico tomaba la iniciativa de irse a pie si la distancia lo permitía o iba en un coche de alquiler para evitar suposiciones malignas o prematuras. Sin embargo, semejantes engaños no servían de mucho, pues las recetas que se ordenaban en las farmacias permitían descifrar la verdad, a tal punto que el doctor Juvenal Urbino preescribía medicinas falsas junto con las correctas para preservar el derecho sagrado de los enfermos a morirse en paz con el secreto de sus enfermedades. También podía justificar de diversos modos honestos la presencia de su coche frente a la casa de la señorita Lynch, pero no habría podido ser por mucho tiempo, y menos por tanto como él hubiera deseado, toda una vida. El mundo se le volvió un infierno, pues una vez saciada la locura inicial, ambos tomaron conciencia de los sonaríasgos y el doctor Juvenal Urbino no tuvo nunca la decisión de afrontarle el escándalo. En los delirios de la fiebre lo prometía todo, pero después que todo pasaba todo volvía a quedar para después. En cambio, a medida comentaban las ansias de estar con ella, aumentaba también el temor de perderla, de modo que los encuentros fueron siendo cada vez más apresurados y difíciles. No pensaba en otra cosa. Esperaba las tardes con una ansiedad insoportable, se le olvidaban los otros compromisos, se le olvidaba todo menos ella, pero a medida que el coche se acercaba a la marisma de la mala crianza, iba rogando a Dios que un inconveniente de última hora lo obligara a pasar de largo. Iba en tal estado de angustia, que a veces alegraba de ver desde la esquina la cabeza algodonada del reverendo Lynch, leyendo en la terraza y a la hija en la sala, catequizando a los niños del barrio con los evangelios cantados, y entonces se iba feliz a su casa para no seguir desafiando al azar, pero después se sentía enloquecer de ansiedad porque volvieran a ser todo el día a las 5 de la tarde de todos los días. De modo que los amores se volvieron imposibles cuando el coche se hizo demasiado notorio en la puerta y al cabo de tres meses ya no fueron nada más que ridículos. Sin tiempo para decirse nada, la señorita Lynch se mantenía en el dormitorio tan pronto como había entrado la amante aturdido. Había tomado la precaución de ponerse una falda ancha los días en que lo esperaba, una preciosa pollera de jamaica con volantes de flores coloradas, pero sin ropa interior, sin nada, creyendo que la falsividad iba a ayudarlo contra el miedo. Pero él malgastaba todo cuanto ella hacía por hacerlo feliz. La seguía jaleando hasta el dormitorio, empapado de sudor, y entraba en estampida tirándolo todo por el suelo, el bastón, el maletín de médico, el sombrero de Panamá, y hacía un amor de pánico con los pantalones enrollados en las corbas, con el saco abotonado para que le estorbara menos, con la leontina de oro en el chaleco, con los zapatos puestos, con todo, y más pendiente de irse cuanto antes que de cumplir con su placer. Ella se quedaba en ayunas, entrando apenas en su túnel de soledad cuando ya le estaba abotonándose de nuevo, exhausto, como si hubiera hecho el amor absoluto en la línea divisoria de la vida y la muerte, cuando en realidad no había hecho sino lo mucho que el acto de amor tiene de hazaña física. Pero estaba en su ley, el tiempo justo para aplicar una intención intravenosa en un tratamiento de rutina. Entonces regresaba a la casa avergonzado de su debilidad, con ganas de morirse, maldiciéndose por su falta de valor para pedirle a Fermín Hadass a que le bajara los pantalones y lo sentara de culo en un bracero. No cenaba, rezaba sin convicción, fingía continuar en la cama la lectura de la siesta mientras su esposa daba vueltas y vueltas por la casa poniendo el mundo en orden antes de acostarse. A medida que cabeceaba sobre el libro iba hundiéndose poco a poco en el manglar inevitable de la señorita Lynch, en su vao de floresta yacente, su cama de morir, y entonces no lograba pensar en nada más que en las 5 menos 5 de la tarde de mañana y ella esperando en la cama sin nada más que su mente de estropado oscuro bajo la falda de loca de Jamaica, el círculo infernal. Hacía ya unos años que había empezado a tener conciencia del peso de su propio cuerpo, reconocía los síntomas, los había leído en los textos, los había visto confirmados en la vida real, en pacientes mayores sin antecedentes graves que de pronto empezaban a descubrir síntomas perfectos que parecían sacados de libros de medicina y que sin embargo resultaban ser imaginarios. Su maestro de clínica infantil de la Salpetriere le había aconsejado a la pediatría como la especialidad más honesta, porque los niños solo se enferman cuando en realidad están enfermos y no pueden comunicarse con el médico con palabras convencionales sino con síntomas concretos de enfermedades reales. Los adultos, en cambio, a partir de cierta edad, o bien tenían los síntomas sin las enfermedades, o algo de oro, enfermedades graves con síntomas de otras inofensivas. Él los entretenía con paliativos, dándole tiempo al tiempo, hasta que aprendían a no sentir sus achaques a fuerza de convivir con ellos en el mazulero de la vejez. Lo que nunca pensó el Dr. Bonero Rubino era que un médico de su edad, que creía haberlo visto todo, no pudiera superar la inquietud de sentirse enfermo cuando no lo estaba. Por favor, no creer que lo estaba por puro prejuicio científico cuando tal vez lo estaba en realidad. Ya a los 40 años, medio en serio y medio en broma, había dicho en la cátedra, lo único que necesito en la vida es alguien que me entienda, pero cuando se encontró perdido en el laberinto de la señorita Lynch ya no lo pensó en broma. Todos los síntomas reales o imaginarios de sus pacientes mayores se acumularon en su cuerpo. Sentía la forma del hígado con tal nitidez que podía decir su tamaño sin tocárselo. Sentía el grumido de gato dormido de sus riñones, sentía el brillo tornasolado de su vesícula, sentía el zumbido de la sangre en sus arterias, a veces amanecía como un pez sin aire para respirar. Tenía agua en el corazón, lo sentía perder el paso un instante, lo sentía retrasarse un latido como en las marchas militares del colegio una vez y otra vez, y al fin lo sentía recuperarse por que yo sé si grande. Pero en vez de apelar a los mismos remedios de distracción que les daba a sus enfermos, estaba ofuscado de terror. Era cierto, lo único que necesitaba en la vida, también a los 58 años, era alguien que lo entendiera. De modo que acudió a Fermín Arasa, el ser que más lo amaba y al que más amaba en este mundo, y con la que acababa de poner en paz su conciencia. Pues esto ocurrió después de que ella lo interrumpió en su lectura de la tarde para pedirle que la mirara en la cara, y él tuvo el primer indicio de que su círculo infernal había sido descubierto. No entendía cómo, sin embargo, porque le habría sido imposible imaginar que Fermín Arasa hubiera encontrado la verdad por su olfato. De todos modos, y desde mucho antes, esta no era una ciudad buena para tener secretos. Al poco tiempo de instalados los primeros teléfonos domésticos, varios matrimonios que parecían estables se acababan por chismes de llamadas anónimas, y muchas familias atemorizadas suspendieron el servicio o se negaron a tenerlo durante años. El Dr. Urbino sabía que su esposa se respetaba tanto a sí misma como para no permitir siquiera un intento de incidencia anónima por teléfono, y no podía imaginarse a nadie tan atrevido como para hacérsela en nombre propio. En cambio, le temía al método antiguo. Un papel deslizado por debajo de la puerta por una mano desconocida podría ser eficaz, no sólo porque garantizaba el doble anónimo del remitente y del destinatario, sino porque su estirpe legendaria permitía atribuirle alguna relación metafísica con los designios de la divina providencia. Los celos no conocían su casa. Durante más de 30 años de paz conyugal, el Dr. Urbino se había apreciado en público muchas veces, y hasta entonces había sido cierto, de ser como los fósforos suecos que sólo encienden en su propia caja. Pero ignoraba cuál podía hacer la reacción de una mujer con tanto orgullo como la suya, con tanta dignidad y con un carácter tan fuerte frente a la infidelidad comprobada. De modo que después de mirarla a la cara como ella se lo había pedido, no se le ocurrió nada más que bajar otra vez la mirada para disimular la turbación, y siguió fingiéndose extraviado en los dulces meandros de la isla de Alca mientras se le ocurría qué hacer. Fermín Adassa, por su parte, tampoco dijo más. Cuando terminó de surcir las medias, echó las cosas sin ningún orden dentro del costurero, dio a en la cocina instrucciones para la cena, y se fue al dormitorio. Entonces él tenía su determinación tan bien tomada que a las cinco de la tarde no pasó por la casa de la señora Lynch. Las promesas de amor eterno, la ilusión de una casa discreta para ella sola donde él pudiera visitarla sin sobresaltos, la felicidad sin prisa hasta la muerte, todo cuanto él había prometido en las llamaradas del amor, quedó cancelado por siempre jamás. Lo último que la señorita Lynch tuvo de él fue una diadema de esmeraldas que el cochero le entregó sin comentarios, sin un recado, sin una nota escrita, y dentro de una cajita envuelta con papel de farmacia para que él mismo, cochero, la creyera una medicina de urgencia. No volvió a verla ni por casualidad en el resto de su vida, y sólo Dios supo cuánto le costó esta resolución heroica y cuántas lágrimas de hiel tuvo que derramar encerrado en el retrete para sobrevivir a su desastre íntimo. A las cinco, en vez de ir con ella, hizo ante su confesor un acto de contrición profunda, y el domingo siguiente comulgó con el corazón ocho pedazos, pero con el alma tranquila. La misma noche de la renuncia, mientras se desvestía para dormir, le repitió a Fermín Adasa la amarga letanía de sus insomnios matinales, las pulsadas súbitas, las ganas de llorar al atardecer, los síntomas cifrados del amor escondido que él le contaba entonces como si fueran las miserias de la vejez. Tenía que hacerlo con alguien para no morirse, para no tener que contar la verdad, y al fin y al cabo aquellos desahogos estaban consagrados en los ritos domésticos del amor. Ella lo oyó con atención, pero sin mirarlo, sin decir nada, mientras iba recibiendo la ropa que él se quitaba. Olía cada pieza sin ningún gesto que debatara su rabia, la enrollaba de cualquier modo y la tiraba en el canasto de mimbre de la ropa sucia. No encontró el olor, pero daba lo mismo. Mañana será otro día. Antes de arrodillarse a rezar frente al altarcito del dormitorio, él concluyó el recuerdo de sus penurias con un suspiro triste y sincero, además. Creo que me voy a morir. Ella no parpadeó ni siquiera para repitarle. Sería lo mejor, dijo. Así estaremos los dos más tranquilos. Años antes, en la crisis de una enfermedad peligrosa, él había hablado de la posibilidad de morir y ella la había dado con la misma réplica brutal. El doctor Urbino la atribuyó a la inclemencia propia de las mujeres, gracias a la cual es posible que la tierra salga girando alrededor del sol porque entonces ignoraba que ella interponía siempre una barrera de rabia para que no se le notara el miedo. Y en ese caso, el más terrible de todos era el miedo de quedarse sin él. Aquella noche, en cambio, la había deseado la muerte con todo el ímpetu de su corazón y esa certidumbre lo alarmó. Después la sintió sollozar en la oscuridad muy despacio, mordiendo la almohada para que él no la sintiera. Esto acabó de ofuscarlo porque sabía que ella no lloraba con facilidad por ningún dolor del cuerpo o del alma. Solo lloraba por una raya grande, más aún si ésta tenía origen de algún modo en su terror de la culpa, y entonces le daba más rabia cuanto más lloraba porque no lograba perdonarse la debilidad de llorar. Él no se atrevió a consolarla, sabiendo que habría sido como consolar una tigra atravesada por una lanza, ni tuvo valor de decirle que los motivos de su llanto habían desaparecido esa tarde y habían sido arrancados de raíz y para siempre hasta de su memoria. El cansancio lo venció unos minutos. Cuando despertó, ella había encendido su levadora tenue y seguía con los ojos abiertos pero sin llorar. Algo definitivo lo ocurrió mientras él dormía. Los alimentos acumulados en el fondo de su edad a través de tantos años habían sido rebullidos por el suplicio de los celos y habían salido a flote y la habían envejecido en un instante. Impresionado por sus arrugas instantáneas, sus labios mustios, las cenizas de su cabello, él se arriesgó a decirle que tratara de dormir. Eran más de las dos. Ella la habló sin mirarlo, pero ya sin un rastro de rabia en la voz, casi con mansedumbre. Tengo derecho a saber quién es, dijo. Y entonces él se lo contó todo, sintiendo que se quitaba de encima el peso del mundo porque estaba convencido de que ella lo sabía y solo le faltaba confirmar los pormenores. Pero no era así, por supuesto. De modo que mientras él hablaba, ella volvió a llorar y no con sollozos tímidos como al principio, sino con unas lágrimas sueltas y salobres que se le escurrían por la cara y le ardían en el clamizón de dormir y le inflamaban la vida, porque él no había hecho lo que ella esperaba con el alma en un hilo y era que lo negara todo hasta la muerte, que se indignara por la calumnia, que se cargara a gritos en esta sociedad de mala madre que no tenía el menor reparo en pisotear la honra ajena y que se hubiera mantenido imperturbable aún frente a las pruebas demoledoras de su deslealtad, como un hombre. Luego, cuando él le contó que había estado esa tarde con su confesor, temió quedarse ciega de rabia. Desde el colegio tenía la convicción de que la gente de iglesia carecía de cualquier virtud inspirada por Dios. Esta era una discrepancia esencial en la armonía de la casa, que habían logrado sortear sin tropiezos, pero que su esposo le hubiera permitido al confesor inmiscuirse hasta ese punto en una intimidad que no solo era suya, sino también de ella, era algo que había más allá de todo. Es como contárselo a un culebrero de los portales, dijo. Para ella era el final. Estaba segura de que su honra andaba de boca en boca desde antes de que el marido terminara de cumplir la penitencia, y el sentimiento de humillación que eso le causaba era mucho menos soportable que la vergüenza y la rabia y la injusticia de la infidelidad. Lo peor de todo, rajo, como una negra. Él corrigió, pulata. Pero entonces toda precisión salió sobrando. Ella había terminado. Es la misma vaina, dijo, y solo ahora lo entiendo. Era un olor de negra. Esto sucedió un lunes. El viernes a las siete de la noche, Fermín Adasa se embarcó en un buquecito regular de San Juan de la Ciénaga, solo con un baúl, en compañía de la hijada y con la cara cubierta con una mantilla para evitar preguntas y para evitárselas al marido. El doctor Juan Urbino no estuvo en el puerto, por acuerdo de ambos, después de una conversación agotadora de tres días en la que decidieron que ella se fuera a la hacienda de la prima y de Granda Sánchez en la población de Flores de María, con tiempo bastante para reflexionar antes de tomar una determinación final. Los hijos lo entendieron, sin conocer los motivos, como un viaje muchas veces aplazados que ellos mismos deseaban desde hacía tiempo. El doctor Urbino se las arregló para que nadie en su mundillo pérfido pudiera hacer especulaciones maliciosas y lo hizo tan bien que si Florentino Arisa no encontró ninguna pista de la desaparición de Fermín Adasa fue porque en realidad no las sabía y no porque le faltaran medios de averiguación. El marido no tenía dudas de que ella volvería a casa tan pronto como se le pasara la rabia, pero ella se fue segura de que la rabia no se le pasaría jamás. Sin embargo, muy pronto iba a aprender que esa determinación excesiva no era tanto el fruto del resentimiento como de la nostalgia. Después del viaje de luna de miel, había vuelto varias veces a Europa, a pesar de los diez días de mar, y siempre lo había hecho con tiempo de sobra para ser feliz. Conocía el mundo, había aprendido a vivir y a pensar de otro modo, pero nunca había vuelto a San Juan de la Ciénaga después del frustrado vuelo en globo. El regreso a la provincia de la prima Ildebranda tenía para ella algo de redención, así fuera tardía. No lo pensó a propósito de su desastre matrimonial, venía de mucho antes, así que la sola idea de rescatar sus herencias de adolescente la consolaba de su desdicha. Cuando desembarcó con la hijada en San Juan de la Ciénaga, apeló a las grandes reservas de su carácter y reconoció la ciudad contra todas las advertencias. El jefe civil y militar de la plaza, al cual iba recomendada, la invitó a la victoria oficial mientras salía el tren para San Pedro Alejandrino, a donde quiso ir para comprobar lo que le habían dicho, que la cama en que murió el libertador era tan pequeña como la de un niño. Entonces Fermín Adasa volvió a ver a su pueblo grande en el marasmo de las dos de la tarde. Volvió a ver las calles que más bien parecían playones con charcos cubiertos de verdín y volvió a ver las mansiones de los portugueses con sus escudos heráldicos tallados en el pórtico y celosías de bronce en las ventanas, en cuyos salones umbríos se repetían sin compasión los mismos ejercicios de piano, titubeantes y tristes, que su madre recién casada les había enseñado a las niñas de las casas ricas. Vio la plaza desierta sin un árbol en las brasas de caliche, la hilera de coches de capotas fúnebres con los caballos dormidos de pie, el tren amarillo de San Pedro Alejandrino, y en la esquina de la iglesia mayor vio la casa más grande, la más bella, con un corredor de arcadas de piedra verdecita y un portón de monasterio, y la ventana del dormitorio donde iba a nacer Álvaro muchos años después, cuando ella ya no tuviera memoria para recordarlo. Pensó en la tía escolástica, a quien seguía buscando sin esperanzas por cielo y tierra, y pensando en ella se encontró pensando en Florentino Arisa, en su vestido de literato y su libro de versos bajo los almendros del parquecito, como muy pocas veces le ocurría cuando evocaba sus años ingratos del colegio. Después de muchas vueltas no pudo reconocer la antigua casa familiar, pues donde suponía que estaba no había sino un creero de cerdos, y a la vuelta de la esquina la calle de los burdeles, con putas del mundo entero haciendo la siesta en los portales, por si acaso pasaba el correo con algo para ellas. No era su pueblo. Desde el principio del paseo, Fermín Arasa se había tapado media cara con la mantilla, no por miedo de ser reconocida donde nadie podía conocerla, sino por la visión de los muertos que se hinchaban al sol por todas partes, desde la estación del tren hasta el cementerio. El jefe civil y militar de la plaza le dijo, es el cólera. Ella lo sabía, porque había visto los grumos blancos en la boca de los cadáveres achicharrados, pero notó que ninguno tenía el tiro de gracia en la nuca como en la época del globo. Así es, le dijo el oficial, también Dios mejora sus métodos. La distancia de San Juan de la Ciénaga al antiguo ingenio de San Pedro Alejandrino era solo nueve leguas. Pero el tren amarillo tardaba el día completo, porque el maquinista era amigo de los pasajeros habituales y éstos le pedían en favor de parar a cada rato para estirar las piernas caminando por los prados de golf de la compañía bananera, y los hombres se bañaban desnudos en los ríos diáfanos y helados que se precipitaban desde la sierra, y cuando sentían hambre se bajaban a ordeñar las vacas sueltas en los potreros. Fermín Hadassah llegó aterrorizada, y apenas se dio tiempo para admirar los tamanindos homéricos donde el libertador colgaba su hamaca de moribundo, y para comprobar que la cama donde murió, tal como se lo habían dicho, no solara pequeña para un hombre de tanta gloria, sino inclusive para un siete vecino. Sin embargo, otro visitante que parecía saberlo todo dijo que la cama era una reliquia falsa, pues la verdad era que al padre de la patria lo habían dejado morir tirado por los suelos. Fermín Hadassah estaba tan deprimida con lo que vio y oyó desde que salió de su casa, que el resto del viaje no se complaseó en el recuerdo del viaje anterior, como tanto lo había añorado, sino que evitaba el paso por los pueblos de sus nostalgias. Así lo preservó y se preservó ella misma de la desilusión. Oía los acordeones desde los atados por donde se escapaba el desencanto, oía los gritos de la gallera, las albas de plomo que lo mismo podían ser de guerra que de parranda, y cuando no había más recurso que atravesar el pueblo, se tapaba la cara con la mantilla para seguir evocándolo como era antes. Una noche, después de mucho eludir el pasado, llegó a la hacienda de la prima el de Branda, y cuando la vio, esperando en la puerta, estuvo a punto de desfallecer. Era como verse a sí mismo en el espejo de la verdad. Estaba gorda y decrépita, y cargada de hijos indómitos que no eran del hombre que seguía amando sin esperanzas, sino de un militar en uso de buen retiro con el que se casó por despecho y que el amó con locura. Pero por dentro del cuerpo devastado seguía siendo la misma. Fermín Alasa se recuperó de la impresión con pocos días de campo y buenos recuerdos, pero no salió de la hacienda sino para ir a misa los domingos con los nietos de sus cómplices díscolas de antaño, chalanes en caballos magníficos y muchachas bellas y bien vestidas, como sus madres a la misma edad, que iban de pie en las carretas de bueyes, cantando a coro, hasta la iglesia de la misión en fondo del valle. Solo pasó por el pueblo de Flores de María, donde no había estado en el viaje anterior porque no pensaba que pudiera gustarle, pero cuando lo conoció se quedó fascinada. Su desgracia, por la del pueblo, fue que después no logró recordarlo jamás como era en realidad, sino como se lo imaginaba antes de conocerlo. El doctor Juvenal Urbino tomó la decisión de ir por ella después de recibir el informe del obispo de Roacha. Su conclusión fue que la demora de la esposa no se debía a que no quisiera volver, sino a que no encontraba cómo sortear el orgullo. Así que se fue sin avisarle, después de un intercambio de cartas con el de Branda, de las cuales sacó en claro que a la esposa se le habían invertido las nostalgias. Ahora solo pensaba en su casa. Fermín Adaza estaba en la cocina a las once de la mañana, preparando berenjenas rellenas, cuando oyó los gritos de los peones, los relinchos, los disparos al aire y después los pasos resueltos en el saguán y la voz del hombre. Más vale llegar a tiempo que ser invitado. Creyó morir de alegría. Sin tiempo para pensarlo, se lavó las manos de cualquier modo, murmurando, Gracias, Dios mío, gracias, qué bueno eres. Pensando que todavía no se había bañado por las malditas berenjenas que le había pedido y de Branda sin decirle quién era el que venía a almorzar, pensando que estaba tan vieja y fea y con la cara tan despellejada por el sol que él iba a arrepentirse de haber venido cuando la viera en ese estado, maldita sea. Pero se secó las manos como pudo con el delantal, se arregló la apariencia como pudo, apeló a toda la altivez con que su madre la echó al mundo para ponerle orden al corazón enloquecido y fue al encuentro del hombre con su dulce andar de venada, la cabeza erguida, la mirada lúcida, la nariz de guerra y agradecida con su destino por el alivio inmenso de volver a casa, aunque no tan fácil como él creía, desde luego, porque se iba feliz con él, desde luego, pero también resuelta a cobrarle en silencio los sufrimientos amargos que le habían acabado la vida. Casi dos años después de la desaparición de Fermín Hadassah, ocurrió una de esas casualidades imposibles que Tránsito Arisa había calificado como una burla de Dios. Florentino Arisa no se había dejado de impresionar de un modo especial por el invento del cine, pero León Acaciani lo llevó sin resistencia al estreno espectacular de Caviria, cuya publicidad se fundaba en los diálogos escritos por el poeta Gabriel Anuncio. El gran patio a cielo abierto de Don Galileo da Conte, donde algunas noches se disfrutaba más del esplendor de las estrellas que de los amores nudos de la pantalla, había sido descordado por una clientela selecta. León Acaciani seguía las prelipecias de la historia con el alma en un hilo. Florentino Arisa, en cambio, cabeceaba de sueño por el peso abrumador del drama. A sus espaldas, una voz de mujer pareció adivinarle el pensamiento. Dios mío, esto es más largo que un dolor. Fue lo único que dijo, prohibida tal vez por la resonancia de su voz en la penumbra, pero aún no se había impuesto aquí la costumbre de adornar las películas mudas con el acompañamiento de piano, y en la platea en penumbra solo se escuchaba el susurro de lluvia del protentor. Florentino Arisa no se acordaba de Dios, sino en las situaciones más difíciles, pero esa vez le dio gracias con toda su alma, pues aún a veinte brazas debajo de la tierra había reconocido de inmediato aquella voz de metales sordos que llevaba en el alma, desde la tarde en que le oyó decir en un reguero de hojas amarillas de un parque solitario, ahora váyase, no vuelva hasta que yo le avise. Sabía que estaba sentada en el asiento detrás del suyo, junto al esposo inevitable, y percibía su respiración cálida y bien herida, y aspiraba con amor el aire purificado por la buena salud de su aliento. No la sintió socavada por la polilla de la muerte, como solía imaginársela en el abatimiento de los últimos meses, sino que la evocó otra vez en su ciudad radiante y feliz, con el vientre curvado por la semilla del primer hilo bajo la túnica de Nerva. La imaginaba como si la estuviera viendo sin mirar hacia atrás, ajeno por completo a los desastres históricos que desbordaban la pantalla. Se deleitaba con los hábitos del perfume de almendras que le llegaba de regreso de su intimidad, ansioso de saber cómo pensaba ella que debían enamorarse las mujeres del cine para que sus amores dolieran menos que los de la vida. Poco antes del final, con un destello de júbilo, se dio cuenta de pronto de que nunca había estado tanto tiempo tan cerca de alguien a quien amaba tanto. Esperó a que los otros se levantaran cuando se encendieron las luces, luego se levantó sin prisa, se volvió distraído abotonándose el chaleco que siempre se soltaba durante la función, y los cuatro se encontraron tan cerca que habían tenido que saludarse de todos modos, aunque alguno de ellos no lo hubiera querido. Juvenal Urbino saludó primero a Carleona Cassiani, a quien conocía bien, y luego le estrechó la mano a Florentino Ariza con la gentileza habitual. Fermín Alasa les dirigió a ambos una sonrisa cortés, nada más que cortés, pero de todos modos una sonrisa de alguien que los había visto muchas veces, que sabía quiénes eran y que por tanto no tenían que ser representados. León a Cassiani le correspondió con su gracia mulata. En cambio, Florentino Ariza no supo qué hacer porque se quedó atónido de verlo. MOTRA No había en su rostro ningún indicio de la terrible enfermedad de moda, ni de otra ninguna, y su cuerpo conservaba todavía el peso y la esbeltez de sus tiempos mejores, pero era evidente que los últimos años habían pasado por ella con el rigor de diez mal vividos. El cabello corto le sentaba bien, con una curva de ala en las mejillas, pero ya no era de color de miel sino de aluminio, y los hermosos ojos laceorados habían perdido media vida de luz detrás de las antiparras de abuela. Florentino Ariza la vio alejarse del brazo del esposo entre la muchedumbre que abandonaba el cine, y se sorprendió de que estuviera en un sitio público con una mantilla de pobre y unas chinelas de andar por casa. Pero lo que más le conmovió fue que el esposo tuvo que agarrarla por el brazo para indicarle el buen camino de la salida, y aún así calculó mal la altura y estuvo a punto de caerse en el escalón de la puerta. Florentino Ariza era muy sencilla a estos tropiezos de la edad. Siendo todavía joven, interrumpía la lectura de versos en los parques para observar a las parejas de ancianos que se ayudaban a atravesar la calle, y eran lecciones de vida que le habían servido para vislumbrar las leyes de su propia vejez. A la edad del doctor Juvenador vino, aquella noche en el cine, los hombres florecían en una especie de juventud otoñal, parecían más dignos con las primeras canas, se volvían ingeniosos y seductores, sobre todo a los ojos de las mujeres jóvenes, mientras que sus esposas marchitas tenían que aferrarse a su brazo para no topezar hasta con la propia sombra. Pocos años después, sin embargo, los maridos se desbarrancaban de pronto en el precipicio de una vejez infame del cuerpo y del alma, y entonces eran sus esposas establecidas las que tenían que llevarlos del brazo como cielos de calidad, susurrándoles al oído, para no herir su orgullo de hombres, que se fijaran bien que eran tres y no dos los escalones, que había un charco en mitad de la calle, que ese bulto tirado a través de la acera era un mendigo muerto, y ayudándolos a duras penas a atravesar la calle como si fuera el único vado en el último río de la vida. Florentino Arisa se había visto tantas veces en ese espejo, que no le tuvo nunca tanto miedo a la muerte como a la edad infame en que tuviera que ser llevado del brazo por una mujer. Sabía que ese día, y solo ese día, tendría que renunciar a la esperanza de Fermín Adasa. El encuentro le espantó el sueño. En vez de llevar a Leona Cassiani en el coche, la acompañó a pie a través de la ciudad vieja, donde sus pasos resonaban como herraduras de caballería sobre los adoquines. A veces se escapaban retazos de voces fugitivas por los balcones abiertos, confidencias de alcobas, sollozos de amor magnificados por la acústica fantasmal y la fragancia caliente de los jazmines en las callejuelas dormidas. Una vez más, Florentino Arisa tuvo que apelar a todas sus fuerzas para revelarle a Leona Cassiani su amor reprimido por Florentina Adasa. Caminaban juntos, con sus pasos contados, amándose sin prisa como novios viejos, ella pensando en las gracias de Caviria y él pensando en su propia desgracia. Un hombre estaba cantando en un balcón de la plaza de la aduana, y su canto fue repitiéndose por todo el recinto en ecos encadenados, cuando yo cruzaba por las olas inmersas del mar. En la calle de los Santos de Piedra, justo cuando debía despedirla frente a su casa, Florentino Arisa le pidió a Leona Cassiani que le invitara a un brandy. Era la segunda vez que lo solicitaba en circunstancias similares. La primera, diez años antes, ella le había dicho, si subes a esta hora tendrás que quedarte para siempre. Él no subió, pero ahora habría subido de todos modos aunque después tuviera que violar su palabra. No obstante, Leona Cassiani lo invitó a subir sin compromisos. Fue así como se encontró cuando menos lo pensaba en el santuario de un amor extinguido antes de nacer. Los padres de ella habían muerto, su único hermano había hecho fortuna en Curacao y ella vivía sola en la antigua casa familiar. Años antes, cuando aún no había renunciado a la esperanza de hacerla su amante, Florentino Arisa solía visitarla los domingos con el consentimiento de sus padres y a veces por las noches hasta muy tarde le había hecho tantos aportes a los arreglos de la casa que terminó por reconocerla como suya. Sin embargo, aquella noche después del cine tuvo la sensación de que la sala de visitas había sido purificada de sus recuerdos. Los muebles estaban en lugares distintos, había otros cromos colgados en las paredes y él pensó que tantos cambios encarnizados habían sido hechos a propósito para perpetuar la certidumbre de que él no había existido jamás. El gato no lo reconoció, asustado por la hazaña del olvido, dijo, ya no se acuerda de mí, pero ella le replicó de espaldas mientras servía a los brandies que si eso le preocupaba podía dormir tranquilo porque los gatos no se acuerdan de nadie. Recostados en el sofá, muy juntos, hablaron de ellos, de lo que fueron antes de conocerse una tarde de quién sabe cuándo en el tranvía de mulas. Sus vidas transcurrían en oficinas contiguas y nunca hasta entonces habían hablado de nada distinto del trabajo diario. Mientras conversaban, Florentino Arisa le puso la mano en el muslo, empezó a acariciarlo con su suave tanto de seductor curtido y ella lo dejó hacer, pero no le devolvió ni un estremecimiento de cortesía. Solo cuando él trató de ir más lejos le cogió la mano exploradora y le dio un beso en la palma. —Córtate bien —le dijo—, hace mucho tiempo que me di cuenta que no eres el hombre que busco. Siendo muy joven, un hombre fuerte y diestro, al que nunca le dio la cara, la había tumbado por sorpresa en las escolleras, la había desnudado a las pasos y la había hecho un amor instantáneo y frenético. Tirada sobre las piedras, llena de cortaduras por todo el cuerpo, ella hubiera querido que ese hombre se quedara allí para siempre, para morirse de amor en sus brazos. No le había visto a la cara, no le había oído a la voz, pero estaba segura de reconocerlo entre miles por su forma y su medida y su modo de hacer el amor. Desde entonces, a todo el que quiso oírla le decía, si alguna vez sabes de un tipo grande y fuerte que lloró una pobre negra en la calle de las colleras de los ahogados, un 15 de octubre como a las once y media de la noche, dile dónde puede encontrarme. Lo decía por puro hábito y se lo había dicho a tantos que ya no le quedaban esperanzas. Florentino Arisa le había escuchado muchas veces ese relato como hubiera oído los abedioses de un barco en la noche. Cuando dieron las dos de la madrugada se habían tomado tres brandies cada uno y él sabía, en efecto, que no era el hombre que ella esperaba y se alegró de saberlo. Bravo, Leona, le dijo al marcharse, hemos matado al tigre. No fue lo único que terminó aquella noche. El infundio maligno del pabellón de tísicos le había estropeado el ensueño porque le infundió la sospecha inconcebible de que Fermín Hadassah era mortal y por tanto podía morir antes que el esposo, pero cuando la vio tropezar a la salida del cine, dio por su propia cuenta un paso más hacia el abismo con la revelación súbita de que era él y no ella el que podía morir primero. Fue un presagio, y de los más temibles, porque estaba sustentado en la realidad. Detrás habían quedado los años de la espera inmóvil de las esperanzas venturosas, pero en el horizonte no se vislumbraba nada más que el piélago insondable de las enfermedades imaginarias, las misiones gota a gota en las madrugadas de insomnio, la muerte diaria al atardecer. Pensó que cada uno de los instantes del día, que antes habían sido más que sus aliados, sus cómplices oramentados, empezaban a conspirar en contra suya. Pocos años antes había acudido a una cita aventurada con el corazón oprimido por el terror del azar, había encontrado la puerta sin cerrojo y los gosnes acabados de aceitar para que él entrara sin ruido, pero se arrepintió en el último instante, por temor de causarle a una mujer ajena y servicial el prejuicio irreparable de morirse en su cama. De modo que era razonable pensar que la mujer más amada sobre la tierra, a la que había esperado desde un siglo hasta el otro sin un suspiro de desencanto, apenas tendría tiempo de tomar del brazo a través de una calle de túmulos lunares y canteros de amapolas desordenadas por el viento, para ayudarlo a llegar sano y salvo a la otra acera de la muerte. La verdad es que para los criterios de su época, Florentino Arisa había pasado de largo con los cilinderos de la vejez. Tenía 56 años, muy bien cumplidos y pensaba que eran también los mejores vividos porque fueron años de amor. Pero ningún hombre de la época hubiera afrontado el ridículo de parecer joven en la ciudad, así lo fuera o lo creyera, ni todos hubieran atrevido a confesar sin vergüenza que aún lloraban a escondidas por el desaire del siglo anterior. Era una mala época para ser joven. Había un modo de vestirse para cada edad, pero el modo de la vejez empezaba poco después de la adolescencia y duraba hasta la tumba. Era, más que una edad, una dignidad social. Los jóvenes se vestían como sus abuelos, se hacían más respetables con los lentes prematuros y el bastón era muy bien visto desde los 30 años. Para las mujeres solo había dos edades, la edad de casarse, que no iba más allá de los 22 años, y la edad de ser solteras eternas, las quedadas. Las otras, las casadas, las madres, las viudas, las abuelas, eran una especie distinta que no llevaba la cuenta de su edad en relación con los años bebidos, sino en relación con el tiempo que les faltaba para morir. Florentino Arisa, en cambio, se enfrentó a las insidias de la vejez con una temeridad encarnizada, aún más sabiendas de que tenía la extraña suerte de parecer viejo desde muy niño. Al principio fue una necesidad. Tránsito Arisa desbarataba y volvía a coser para él las ropas que su padre decidía botar en la basura, así que iba a la escuela primaria con unas levitas que le arrastraban cuando se sentaba, y unos somberos ministeriales que se hundían hasta las orejas, a pesar de que tenían el cerco disminuido con relleno de algodón. Como además usaba lentes de miope desde los 5 años, y tenía el mismo cabello indio de su madre, que era enrizado y grueso como cerdas de caballo, su aspecto no dejaba nada en claro. Por fortuna, después de tantos desórdenes de gobierno por tantas guerras civiles superpuestas, los criterios escolares eran menos selectivos que antes y había un revoltivo de orígenes y condiciones sociales en las escuelas públicas. Los niños todavía no acabados de criar llegaban a las clases atestando a pólvora de barricada, con insidias y uniformes de oficiales rebeldes generados a plomo en combates inciertos y con sus armas de reglamento bien visibles en el cinto. Se enfrentaban a tiros por cualquier pleito de recreo, amenazaban a los maestros si los calificaban mal en los exámenes, y uno de ellos, estudiante de tercer grado en el rey Olasalle y coronel de milicias en rativo, mató de un balazo al hermano Juan Eremita, perfecto de la comunidad, porque dio en la clase de catecismo que Dios era miembro de número del partido conservador. Por otra parte, los niños de las grandes familias en desgracia andaban vestidos de príncipes antiguos, y algunos muy pobres andaban descalzos. Entre tantas rarezas venidas de otras partes, Florentino Arisa estaba de todos modos entre los más cerrados, pero no tanto como para llamar demasiado la atención. Lo más duro, Coyó, fue que alguien le gritaba en la calle, al pobre y al feo, todos se les vayan en deseo. De cualquier modo, aquel atuendo impuesto por la necesidad era ya desde entonces, y lo fue por el resto de su vida, el más adecuado a su índole enigmática y su carácter sombrío. Cuando le dieron su primer cargo importante en la CFC, mandó a hacer ropa sobremedida con el mismo estilo que tenían las de su padre, ya que en él evocaba como un anciano que había muerto a la venerable edad de Cristo, 33 años. Así que Florentino Arisa pareció siempre mucho mayor de lo que era. Tanto que la deslenguada Bri de Azuleta, una amante fugaz que le servía las verdades sin pasarlas por agua, le dio desde el primer día que le gustaba más cuando se quitaba la ropa, porque desnudo tenía 20 años menos. Sin embargo, nunca supo cómo remediarlo, primero porque su gusto personal no le daba para vestirse de otro modo, y segundo porque nadie sabía cómo vestirse de más joven a los 20 años, a menos que sacara otra vez del ropero sus pantalones cortos y la gorra de plumete. Por otra parte, a él mismo no le era posible escapar de la noción de vejez de su tiempo, así que era apenas natural que cuando vio tropezar a Fermín Adasa a la salida del cine, le hubiera estremecido el relámpago pánico de que la puta muerte iba a ganarle sin remedio su encarnizada guerra de amor. Hasta entonces, su gran batalla librada a brazo partido y perdida sin gloria había sido la de la calvicie. Desde que vio los primeros cabellos que se quedaban enredados en la peinilla, se dio cuenta de que estaba condenado a un infierno cuyo suplicio es inimaginable para quienes no lo padecen. Resistió durante años. No hubo glostoras ni tricóferos que no probara, ni creencia que no creyera, ni sacrificio que no soportara para defender la devastación voraz de cada pulgada de su cabeza. Se aprendió de memoria las instrucciones del almanaque Bristol para la agricultura porque lo oyó decir a alguien que el crecimiento del cabello tenía una relación directa con los ciclos de las cosechas. Abandonó a su peluquero de toda la vida, que era calvo de solemnidad, y lo cambió por un foráneo recién llegado que solo cortaba el cabello cuando la luna entraba en cuarto creciente. El nuevo peluquero había empezado a demostrar que en realidad tenía la mano fértil cuando se descubrió que era un violador de novicias buscado por varias policías de las cantillas y se lo llevaron arrastrando cadenas. Florentino Arisa había recortado para entonces cuanto anuncio para calvos encontró en los periódicos de la cuenca del Caribe, en los cuales publicaban los dos retratos juntos del mismo hombre, primero pelado como un melón y luego más peludo que un león, antes y después de usar la medicina infalible. Al cabo de seis años había ensayado 172 además de otros métodos complementarios que aparecían en la etiqueta de los frascos y lo único que consiguió con uno de ellos fue un eczema del cráneo urticante y fétida llamada tifia boreal por los santones de la martinica porque irradiaba un resplandor fosforescente en la oscuridad. Recurrió por último a cuantas hierbas de indios pregonaban en el mercado público y a cuantos específicos mágicos y pócimas orientales se vendían en el portal de los escribanos pero cuando vino a darse cuenta de la estafa ya tenía una tonsura de santo. En el año cero mientras la guerra civil de los mil días desangraba el país pasó por la ciudad un italiano que fabricaba pelucas de cabello natural sobre medida. Costaban una fortuna y el fabricante no se hacía responsable de nada al cabo de tres meses de uso pero fueron pocos los calvos solventes que no se dieron a la tentación. Florentino Arisa fue uno de los primeros. Se probó una peluca tan parecida a su cabello original que él mismo temía que se enrizara con los cambios de humor pero no pudo asimilar la idea de llevar en la cabeza los cabellos de un muerto. Su único consuelo fue que la avidez de la calvicie no le dio tiempo de conocer el color de sus canas. Un día uno de los borrachitos felices del muelle fluvial lo abrazó con más efusión que de costumbre cuando lo vio salir de la oficina, le quitó el sombrero ante las burlas de los estibadores y le dio un beso sonoro en la crisma. Pelón divino gritó. Esa noche a los 48 años se hizo cortar las escasas pelusas que le quedaban en los lados y en la nuca y asumió a fondo su destino de calvo absoluto, a tal punto que todas las mañanas antes del baño se cubría de espuma no sólo el mentón sino también las partes del cráneo donde empezaban a retoñar los cañones y se dejaba todo como nalgas de niño con una navaja barbera. Hasta entonces no se quitaba el sombrero ni siquiera dentro de la oficina pues la calvicie le causaba una sensación de desnudez que le parecía indecente pero cuando la asumió a fondo le atribuyó virtudes varoniles de las cuales había oído hablar y que él menospreciaba como puras fantasías de calvos. Más tarde sacó la nueva costumbre de cruzarse el cráneo con los cabellos largos de la crencha creciente y nunca más la abandonó pero aún así siguió usando el sombrero siempre del mismo estilo fúnebre aún después de que se impuso la moda del sombrero de tartarita que era el nombre local del canotier. La pérdida de los dientes en cambio no había sido por una calamidad natural sino por la chapucería de un dentista errante que decidió cortar por lo sano una infección ordinaria. El terror de las fresas de pedal había impedido a Florentino Ariza visitar al dentista a pesar de sus continuos dolores de muelas hasta que fue incapaz de soportarlos. Su madre se asustó al oír toda la noche los queridos inconsolables en el cuarto contiguo porque le pareció que eran los mismos de otros tiempos ya casi esfumados en las nieblas de su memoria pero cuando le hizo abrir la boca para ver dónde era que le dolía el amor descubrió que estaba postrado de costemillas. El tío león 12 le mandó al doctor Francis Adonai un gigante negro de polainas y pantalones de montar que andaba en los buques fluviales con un gabinete dental completo dentro de unas alforjas de capataz y parecía más bien un agente viajero del terror en los pueblos del río. Con la sola mirada dentro de la boca determinó que a Florentino Ariza había que sacarle hasta los dientes y muelas que le quedaban sanos para ponerlo de una vez a salvo de nuevos percances. Al contrario de la calvicie aquella cura de burro no le causó ninguna preocupación salvo el temor natural de la masacre sin anestesia. Tampoco le disgustó la idea de la dentadura postiza primero porque una de las nostalias de su infancia era el recuerdo de un mago que feria que se sacaba las dos mandíbulas y las dejaba hablando solas en una mesa y segundo porque le ponía término a los dolores de muelas que lo habían atormentado desde niño casi tanto y con tanta crueldad como los dolores del amor. No le pareció un zarpazo artero de la vejez como había de parecerle la calvicie porque estaba convencido de que a pesar del aliento acre del caucho vulcanizado su apariencia sería más limpia con una sonrisa ortopédica de modo que se sometió sin resistencia a las tenazas al rojo vivo del doctor Adonai y sobrellevó la convalescencia con un estoicismo de un burro de carga. El tío león 12 se ocupó de los detalles de la operación como si hubiera sido en carne propia. Tenía un interés singular en las dentaduras postizas contraído en una de sus primeras navegaciones por el río de la mandalena y por culpa de su afición maniática por el bel canto. Una noche de luna llena a la altura del puerto de Gamarra apostó con un agrimensor alemán que era capaz de despertar a las criaturas de la selva cantando una romanza napolitana desde la baranda del capitán. Por poco no ganó. En las tinieblas del río se sentían los aleteos de las garzas en los pantanos, el coletazo de los caimanes, el pavor de los sábalos tratando de saltar a tierra firme, pero en la nota culminante, cuando se temió que al cantor se le rompieran las arterias por la potencia del canto, la delentadura postiza se le salió de la boca con el aliento final y se hundió en el agua. El buque tuvo que demorarse tres días en el puerto de Tenerife mientras la hacían otra dentadura de emergencia. Quedó perfecta, pero en la navegación de regreso, tratando de explicarle al capitán cómo había perdido la dentadura anterior, el tío León 12 aspiró a pleno pulmón el aire ardiente de la selva, dio la nota más alta que fue capaz, la sostuvo hasta el último aliento tratando de espantar a los caimanes asoleados que contemplaban sin parpadear el paso del buque y también la dentadura nueva se hundió en la corriente. Desde entonces tuvo copias de dientes en todas partes, en distintos lugares de la casa, en la gaveta del escritorio y una en cada uno de los tres buques de la empresa. Además, cuando comía fuera de la casa solía llevar otra de repuesto en el bolsillo dentro de una cajita de pastillas para la tos porque una se la había quebrado tratando de comerse un chicharrón en un almuerzo campestre. Temiendo que el sobrino fuera víctima de sobresaltos similares, el tío León 12 le ordenó al doctor Adonai que le hiciera de una vez dos dentaduras, una de materiales baratos para uso diario en la oficina y otra para los domingos y días feriados con una chispa de oro en la muera de la sonrisa que le permitiera un toque adicional de verdad. Por fin, un domingo de ramos alborotado por campanas de fiesta, Florentino Arisa volvió a la calle con una identidad nueva cuya sonrisa sin errores le dejó la impresión de que alguien distinto a él había ocupado su lugar en el mundo. Esto fue por la época en que murió su madre y Florentino Arisa quedó solo en la casa. Era un rincón adecuado para su modo de amar porque la calle era discreta a pesar de que las tantas ventanas de su nombre hicieran pensar en demasiados ojos detrás de los vicillos. Pero todo eso había sido hecho para que Fermín Adasa fuera feliz y solo ella lo sería, de modo que Florentino Arisa prefirió perder muchas oportunidades durante sus años más fructíferos antes de mancillar su casa con otros amores. Por fortuna, cada peldaño que escalaba en la CFC implicaba nuevos privilegios, sobre todo privilegios secretos, y uno de los más útiles para él fue la posibilidad de usar las oficinas durante la noche o en domingos y días feriados con la complacencia de los celadores. Una vez, siendo primer vicepresidente, estaba haciendo un amor de emergencia con una de las muchachas del servicio dominical, él sentado en una silla de escritorio y ella acaballada sobre él cuando de pronto se abrió la puerta. El tío León II se asomó la cabeza como si se hubiera equivocado de oficina y se quedó mirando por encima de los lentes al sobrino aterrorizado. Carajo, dijo el tío sin el menor asombro, la misma vaina que tu papá. Y antes de cerrar otra vez la puerta, con la vista perdida en el vacío, dijo, y usted señorita, siga sin pena, le juro por mi honor que no le he visto la cara. No se volvió a hablar de eso, pero en la oficina de Florentino Arisa fue imposible trabajar la semana siguiente. Los electricistas entraron el lunes en tropel a instalar un ventilador de aspas en el cirorrazo. Los cerrajeros llegaron sin anunciarse y armaron un escándalo de guerra poniendo un cerrojo en la puerta para que pudiera cerrarse por dentro. Los carpinteros tomaron medidas sin decir para qué, los tapiceros llevaron muestras de cretonas para ver si concordaban con el color de las paredes y la semana siguiente tuvieron que meter por la ventana, pues no cabía por las puertas un enorme sofá matrimonial con estampados de flores dionisiacas. Trabajaban en las horas menos pensadas, con una impertenencia que no parecía casual y para todo el que protestaba tenían la misma respuesta, orden de la dirección general. Florentino Arisa no supo nunca si semejante intromisión fue una amabilidad del tío, velando por sus amores descarriados o si era una manera muy suya de hacerle ver su conducta abusiva. No se le ocurrió la verdad y era que el tío León XII lo estimulaba porque también a él le había llegado la voz de que el sobrino tenía costumbres distintas a la de la mayoría de los hombres y esto lo había atormentado como un obstáculo para hacerlo su sucesor. Al contrario de su hermano, León XII loaiza había tenido un matrimonio estable que duró 60 años y siempre se preció de no haber trabajado en domingo. Había tenido cuatro hijos y una hija y a todos los quiso preparar para herederos de su imperio, pero la vida le deparó una de esas casualidades que eran de uso corriente en las novelas de su tiempo, pero que nadie creía en la vida real. Los cuatro hijos habían muerto, uno detrás del otro, a medida que escalaban posiciones de mando y la hija carecía por completo de vocación fluvial y prefirió morir contemplando a los barcos del Hudson desde una ventana a 50 metros de altura. Tanto fue así que no faltó quien diera por cierta la conseja de que Florentino Arisa, con su aspecto siniestro y su paraguas de vampiro, había hecho algo para que sucedieran tantas casualidades juntas. Cuando el tío se retiró contra su voluntad por prescripción médica, Florentino Arisa empezó a sacrificar de buen grado algunos amores dominicales. Se iba a acompañarlo en su refugio campestre, a bordo de uno de los primeros automóviles que se vieron en la ciudad y cuya manivela de arranque tenía la fuerza de retroceso que le había descuajado el brazo al primer conductor. Hablaba muchas horas, el viejo en la hamaca con su nombre bordado en hilos de seda, lejos de todo y de espaldas al mar, en una antigua hacienda de esclavos desde cuyas terrazas de astromedia se veían por la tarde las crestas nevadas de la sierra. Siempre había sido difícil que Florentino Arisa y su tío pudieran hablar de algo distinto de la navegación fluvial, y siguió siéndolo en aquellas tardes demoradas en las cuales la muerte fue siempre un invitado invisible. Una de las preocupaciones recurrentes del tío León 12 era que la navegación fluvial no pasara a manos de los empresarios del interior vinculados a los consorcios europeos. Este siempre ha sido un negocio de matacongos, decía, si lo cogen los cachacos se lo vuelven a regalar a los alemanes. Su preocupación era consecuente con una convicción política que le gustaba repetir aún cuando no viniera al caso. Fue a cumplirse en años y he visto cambiar todo, hasta la posición de los astros en el universo, pero todavía no he visto cambiar nada en este país, decía. Aquí se hacen nuevas constituciones, nuevas leyes, nuevas guerras cada tres meses, pero seguimos en la colonia. A sus hermanos mazones, que atribuían todos los males al fracaso del federalismo, les replicaba siempre, la guerra de los mil días se perdió 23 años antes en la guerra del 76. Florentino Arisa, cuya diferencia política rayaba los límites de lo absoluto, oía a estas peroratas cada vez más frecuentes como quien oía el rumor del mar. En cambio, era un contradictor severo en cuanto a la política de la empresa. Contra el criterio del tío, pensaba que el retraso de la navegación fluvial, que siempre parecía al borde del desastre, solo podía remediarse con la renuncia espontánea al monopolio de los buques de vapor concedido por el Congreso Nacional a la Compañía Fluvial del Caribe por 99 años y un día. El tío protestaba, estas ideas te las mete en la cabeza mitocalla leona con sus novelerías de anarquista, pero era cierto solo a medias. Florentino Arisa fundaba sus razones en la experiencia del comodoro alemán Juan Elbers, que había estropeado su noble ingenio con la desmesura de su ambición personal. El tío pensaba, en cambio, que el fracaso de Elbers no se debió a sus privilegios sino a los compromisos irreales que contraba al mismo tiempo y que habían sido casi como echarse encima la responsabilidad de la geografía nacional. Se hizo cargo de mantener la navegabilidad del río, las instalaciones portuarias, las vías terrestres de acceso, los medios de transporte. Además, decía, la oposición virulenta del presidente Simón Bolívar no fue un obstáculo para echarse a reír. La mayoría de los socios tomaban aquella disputa como los pleitos matrimoniales en la que ambas partes tienen la razón. La tozudez del viejo les parecía natural, no porque la vejez lo hubiera vuelto menos visionario de lo que fue siempre, como solía decirse con demasiada facilidad, sino porque la renuncia al monopolio debía parecerle como brotar en la basura los trofeos de una batalla histórica que él y sus hermanos habían liberado solos en los tiempos heroicos contra adversarios poderosos del mundo entero. Así que nadie lo contrarió cuando amarró sus derechos de tal modo que nadie podía tocarlos antes de su extinción legal. Pero de pronto, cuando ya Florentino Arisa había rendido sus armas a las tardes de meditación de la hacienda, el tío León XII dio su consentimiento para la renuncia del privilegio centenario con la única condición honorable de que no se hiciera antes de su muerte. Fue su acto final. No volvió a hablar de negocios, ni permitió siquiera que se le hicieran consultas, ni perdió un solo rizo de su espléndida cabeza imperial, ni un átomo de su lucidez, pero hizo lo posible por el que no lo viera nadie que pudiera compadecerlo. Los días se le iban contemplando las nieves perpetuas desde la terraza, meciéndose muy despacio en un mecedor vienés junto a una mesita donde las criadas le mantenían siempre caliente una olla de café negro y un vaso de agua de bicarbonato con dos dentaduras postizas que ya no se ponía sino para recibir visitas. Veía a muy pocos amigos y solo hablaba de un pasado tan remoto que era muy anterior a la navegación fluvial. Sin embargo, le quedó un tema nuevo. El deseo de que Florentino Arisa se casara, se lo expresó varias veces y siempre en la misma forma. Si yo tuviera cincuenta años menos, le decía, me casaría con mi tocaya leona. No puedo imaginarme una esposa mejor. Florentino Arisa temblaba con la idea de que su labor de tantos años se frustrara a última hora por esta condición imprevista. Hubiera preferido renunciar, echarlo todo por la borda, morirse antes que fallarle a Fermín Adasa. Por fortuna, el tío León no insistió. Cuando cumplió los 92 años, reconoció al sobrino como heredero único y se retiró de la empresa. Seis meses después, por acuerdo unánime de los socios, Florentino Arisa fue nombrado presidente de la junta directiva y director general. El día en que tomó posesión del cargo, después de la copa de champaña, el viejo león en retiro pidió excusas por hablar sin levantarse del mecedor e improvisó un breve discurso que más bien pareció una elegía. Dijo que su vida había empezado y terminaba con dos acontecimientos providenciales. El primero fue que el libertador lo había cargado en sus brazos en una población de Turbaco cuando iba en su viaje desdichado hacia la muerte. La otra había sido encontrar contra todos los obstáculos que le había interpuesto el destino un sucesor digno de su empresa. Al final, tratando de desdramatizar el drama, concluyó, la única frustración que me llevo de esta vida es la de haber cantado en tantos entierros menos en el mío. Para cerrar el acto, como no, cantó el aria de adiós de la vida de Tosca. La cantó a capela como más le gustaba y todavía con voz firme. Florentino Arisa se conmovió, pero apenas si lo dejó notar en el temblor de la voz con que dio las gracias, tal como había hecho y pensado todo lo que había hecho y pensado en la vida, llegaba a la cumbre sin ninguna otra causa que la determinación encarnizada de estar vivo y en buen estado de salud en el momento de asumir su destino a la sombra de Fermina Daza. Sin embargo, no solo fue el recuerdo de ella el que lo acompañó aquella noche en la fiesta que le ofreció Leona Cassiani. Lo acompañó el recuerdo de todas, tanto las que dormían en los cementerios pensando en él a través de las rosas que les sembraba encima, como las que todavía apoyaban la cabeza sobre la misma almohada en que dormía el marido con los cuernos dorados bajo la luna. A falta de una deseó estar con todas al mismo tiempo, como siempre que estaba asustado, pues aún en sus épocas más difíciles y en sus momentos peores había mantenido algún vínculo, por débil que fuera, con las incontables amantes de tantos años. Siempre siguió el hilo de sus vidas. Así que aquella noche se acordó de Rosalba, la más antigua de todas, la que se llevó el trofeo de su virginidad, cuyo recuerdo seguía doliéndole como el primer día. Le bastaba con cerrar los ojos para verla con el traje de muselina y el sombrero de largas cintas de seda, meciendo la jaula del niño en la borda del buque. Varias veces en los años numerosos de su edad lo tuvo todo listo para ir a buscarla sin saber siquiera dónde, sin conocer su apellido, sin saber si era ella la que buscaba, pero seguro de encontrarla en cualquier parte entre florestas de orquídeas. Cada vez, por un inconveniente real de última hora o por una falla intempestiva de su voluntad, el viaje se aplazaba cuando ya estaban a punto de llevar la tabla del buque, siempre por un motivo que tenía algo que ver con Fermina Daza. Se acordó de la viuda de Nazaret, la única con la que profanó la casa materna de la calle de las Ventanas, aunque no hubiera sido él sino Tránsito Arisa quien la hizo entrar. A ella le consagró más comprensión que a otra ninguna, por ser la única que irradiaba ternura de sobra como para sustituir a Fermina Daza, aún siendo tan nerda en la cama. Pero su vocación de gaterrante, más indómita que la misma fuerza de su ternura, los mantuvo a ambos condenados a la infidelidad. Sin embargo, lograron ser amantes intermitentes durante casi 30 años, gracias a su divisa de mosqueteros, infieles pero no desleales. Fue además la única por la que Florentino Arisa dio la cara cuando le avisaron que había muerto y que iba a ser enterrada de caridad, la enterró a sus expensas y asistió solo al entierro. Se acordó de otras viudas amadas, de Prudencia Pitre, la más antigua de las sobrevivientes, conocida de todos como la viuda de dos porque lo era dos veces, y de la otra Prudencia, la viuda Dariano, la amorosa, que le arrancaba los botones de la ropa para que él tuviera que demorarse en su casa mientras se los volvía a coser, y de Josefa, la viuda de Zúñiga, loca de amor por él, que estuvo a punto de cortarle la perinola durante el sueño con las tijeras de podar para que no fuera de nadie aunque no fuera de ella. Se acordó de Ángeles Alfaro, la efímera y la más amada de todas, que vino por seis meses a enseñar instrumentos de arco en la escuela de música y pasaba con él las noches de luna en la azotea de su casa, como su madre la echó al mundo, tocando las suites más bellas de toda la música en el violonchelo, cuya voz se volvía de hombre entre los mundos dorados. Desde la primera noche de luna, ambos hicieron trizas los corazones con un amor de principiantes feroces, pero Ángeles Alfaro se fue como vino, con su sexo tierno y su violonchelo de pecadora, en un trasatlántico abanderado por el olvido, y lo único que quedó de ella en las azoteas de luna fueron sus señas de adiós con un pañuelo blanco que parecía una paloma en el horizonte, solitaria y triste, como en los versos de los juegos florales. Con ella aprendió Florentino Ariza lo que ya había padecido muchas veces sin saberlo, que se puede estar enamorado de varias personas a la vez y de todas con el mismo dolor, sin traicionar a ninguna. Solitario entre la muchedumbre del muelle, se había dicho con un nombre de rabia, el corazón tiene más cuartos que un hotel de putas. Estaba bañado en lágrimas por el dolor de los adioses, sin embargo, no bien había desaparecido el barco en la línea del horizonte, cuando ya el recuerdo de Fermín Adasa había vuelto a ocupar su espacio total. Se acordó de Andrea Barón, frente a cuya casa había pasado la semana anterior, pero la luz anaranjada en la ventana del baño le advirtió que no podía entrar. Alguien se le había adelantado, alguien, hombre o mujer, porque Andrea Barón no se detenía en minucias de esa índole en los desórdenes del amor. De todas las de la lista era la única que vivía de su cuerpo, pero lo administraba a su antojo, sin gerente de planta. En sus buenos años había hecho una carrera legendaria de cortesana clandestina que le valió el nombre de guerra de Nuestra Señora la de todos. Enloqueció a gobernadores y almirantes, vio llorar en su hombro a algunos próceres de las armas y las letras que no eran tan ilustres como se creían, y aún algunos que lo eran. Fue verdad, en cambio, que el presidente Rafael Reyes, por solo media hora apresurada entre dos visitas casuales a la ciudad, le asignó una pensión vitalicia por servicios distinguidos en el Ministerio del Tesoro, donde no había sido empleada ni un día. Repartió sus dádivas de placer hasta donde le alcanzó el cuerpo, y aunque su conducta impropia era de dominio público, nadie hubiera podido exhibir contra ella una prueba terminante, porque sus cómplices insignes la protegieron tanto como a sus propias vidas, conscientes de que no era ella sino ellos los que tenían más que perder con el escándalo. Florentino Arisa había violado por ella su principio sagrado de no pagar, y ella había violado el suyo de no hacerlo gratis ni con el esposo. Se habían puesto de acuerdo en el precio simbólico de un peso por cada vez, pero ella no lo recibía ni él se lo daba en la mano, sino que lo metían en el cochinito de alcancía hasta que fueran suficientes para comprar cualquier ingenio ultramarino en el portal de los escribanos. Fue ella la que atribuyó una sensualidad distinta a las lavativas que él usaba para las crisis de estreñimiento y lo convenció de compartirlas, de aplicárselas juntos en el transcurso de sus tardes locas, tratando de inventar todavía más el amor dentro del amor. Consideraba a una fortuna que en medio de tantos encuentros aventurados, la única que le hizo probar una gota de amargura fue la tortuosa Sara Noniega, que terminó sus días en el manicomio de la Divina Pastora, recitando versos seniles de tan desaforada obscenidad que debieron aislarla para que no acabara de enloquecer a las otras locas. Sin embargo, cuando recibió entera la responsabilidad de la CFC, ya no tenía mucho tiempo ni demasiados ánimos para tratar de sustituir con Nadia Ferminadasa. Las había insustituible. Poco a poco había ido cayendo en la rutina de visitar a las ya establecidas, acostándose con ellas hasta donde le sirvieran, hasta donde le fuera posible, hasta cuando tuvieran vida. El domingo de Pentecostés, cuando murió Juvenal Urbino, ya solo le quedaba una, una sola, con 14 años apenas cumplidos y con todo lo que ninguna otra había tenido hasta entonces para volverlo loco de amor. Se llamaba América Vicuña. Había venido dos años antes de la localidad marítima de Puerto Padre encomendada por su familia a Florentino Ariza, su acudiente, con quien tenía un parentesco sanguíneo reconocido. La mandaban con una beca del gobierno para hacer los estudios de maestra superior, con su petate y su baulito de hojalata que parecía de una muñeca, y desde que bajó del barco con sus botines blancos y su trenza dorada, él tuvo el presentimiento atroz de que iban a hacer juntos la siesta de muchos domingos. Todavía era una niña en todo sentido, con cierras en los dientes y peladuras de la escuela primaria en las rodillas, pero él vislumbró de inmediato la clase de mujer que iba a ser muy pronto, y la cultivó para él en un lento año de sábados de circo, de domingo de parques con helados, de atardeceres infantiles con los que se ganó su confianza, se ganó su cariño, se la fue llevando de la mano con una suave astucia de abuelo o bandadoso hacia su matadero clandestino. Para ella fue inmediato, se le abrieron las puertas del cielo, estalló en una eclosión floral que la dejó flotando en un limbo de dicha y fue un estímulo eficaz en sus estudios, pues se mantuvo siempre en el primer lugar de la clase para no perder la salida del fin de semana. Para él fue el rincón más abrigado en la encenada de la vejez. Después de tantos años de amores calculados, el gusto desabrido de la inocencia tenía el encanto de una perversión renovadora. Coincidieron, ella se comportaba como lo que era, una niña dispuesta a descubrir la vida bajo la guía de un hombre venerable que no se sorprendía de nada y él se comportó conciencia como lo que más había temido ser en la vida, un novio senil. Nunca se identificó con Fermín Hadassah a pesar de que el parecido era más que fácil, no sólo por la edad, por el uniforme escolar, por la trenza, por su andar montuno y hasta por su carácter altivo e imprevisible. Más aún, la idea de la sustitución, que tan buena adiciente había sido para su mendicidad de amor, se borró por completo. Le gustaba por lo que ella era y terminó amándola por lo que ella era con una fiebre de delicias crepusculares. Fue la única con que tomó precauciones drásticas contra un embarazo accidental. Después de una media docena de encuentros, no había para ambos otro sueño que las tardes de los domingos. Puesto que él era la única persona autorizada para sacarla del internado, iba a buscarla en el Hudson de seis cilindros de la CFC y a veces le quitaban la capota en las tardes sin sol para pasear por la playa. Él con el sombrero tétrico y ella muerta de risa sosteniéndose con las dos manos la gorra de marinero del uniforme escolar para que no se la llevara el viento. Alguien le había dicho que no anduviera con su acudiente más de lo indispensable, que no comiera nada que él hubiera probado ni se pusiera muy cerca de su aliento porque la vejez era contagiosa. Pero a ella no le importaba. Ambos se mostraban indiferentes a lo que pudiera pensarse de ellos porque el parentesco era bien conocido y además sus edades extremas los ponían a salvo de toda suspicacia. Acababan de hacer el amor el domingo de Pentecostés a las cuatro de la tarde cuando empezaron los dobles. Florentino Arisa tuvo que sobreponerse al sobresalto del corazón. En su juventud el ritual de los dobles estaba incluido en el precio de los funerales y sólo se negaba a los pobres. Pero después de nuestra última guerra, en el puente de los dos siglos, el régimen conservador consolidó sus costumbres coloniales y las pompas fúnebres se hicieron tan costosas que sólo los más ricos podían pagarlos. Cuando murió el arzobispo Ercole de Luna, las campanas de toda la provincia doblaron sin tregua durante nueve días con sus noches y fue tal el tormento público que el sucesor eliminó de los funerales el requisito de los dobles y los dejó reservados para los muertos más ilustres. Por eso cuando Florentino Arisa oyó doblar en la catedral a las cuatro de la tarde de un domingo de Pentecostés, se sintió visitado por un fantasma de sus mocedades perdidas. Nunca imaginó que fueron los dobles que tanto había anhelado durante tantos y tantos años desde el domingo en que vio a Fermín a darse encinta de seis meses a la salida de la misa mayor. Carajo, dijo en la penumbra, tiene que ser un tiburón muy grande para que lo doblen en la catedral. América Vicuña, desnuda por completo, acabó de despertar. Debe ser por el Pentecostés, dijo. Florentino Arisa no era experto ni mucho menos en los negocios de la iglesia, ni había vuelto a misa desde que tocaba el violín en el coro con un alemán que le enseñó además la ciencia del telégrafo y de cuyo destino no se tuvo nunca una noticia cierta. Pero sabía sin duda que las campanas no doblaban por el Pentecostés. Había un duelo en la ciudad, por cierto, y él lo sabía. Una comisión de refugiados del Caribe había estado en su casa aquella mañana para informarle que Yeremia de San Amor había amanecido muerto en su taller de fotógrafo. Aunque Florentino Arisa no era su amigo cercano, lo era de otros muchos refugiados que siempre lo invitaban a sus actos públicos y sobre todo a sus entierros. Pero estaba seguro de que las campanas no doblaban por Yeremia de San Amor, que era un crédulo militante y un anarquista empedernido y que además había muerto por su propia mano. No, dijo, unos dobles así solo pueden ser de gobernador para arriba. América Vicuña, con el pálido cuerpo atigrado por las rayas de luz de las persianas mal cerradas, no tenía edad para pensar en la muerte. Habían hecho el amor después del almuerzo y estaban acostados en la resaca de la siesta, ambos desnudos bajo el ventilador de aspas, cuyo zumbido no alcanzaba a ocultar la crepitación de granizo de los gallinazos comiendo sobre el techo de zinc recalentado. Florentino Arisa la amaba como había amado a tantas otras mujeres casuales en su larga vida, pero a esta la amaba con más angustia que a ninguna porque tenía la certidumbre de estar muerto de viejo cuando ella terminara la escuela superior. El cuarto parecía más bien un camarote de barco, con paredes de listones de madera muchas veces pintados encima de la pintura anterior, como los barcos, pero el calor era más intenso que el de los camarotes de los buques del río a las 4 de la tarde, aún con el ventilador eléctrico colgado sobre la cama por la reverberación del techo metálico. No era un dormitorio formal sino un camarote de tierra firme mandado a construir por Florentino Arisa detrás de sus oficinas de la CFC sin más propósitos ni pretextos que los de tener una buena guardia para sus amores de viejo. En los días ordinarios era difícil morir allí con los gritos de los estribadores y el estruendo de las grúas del puerto fluvial y los bramidos enormes de los buques en el muelle. Sin embargo, para la niña era un paraíso dominical. El día de Pentecostés pensaban estar juntos hasta que ella tuviera que volver al internado, 5 minutos antes del Angelus, pero los dobles le hicieron recordar a Florentino Arisa su promesa de asistir al entierro de Yeremia de Saint Amor y se vistió más deprisa que de costumbre. Antes, como siempre, le tejió a la niña una trenza solitaria que él mismo le soltaba antes de hacer el amor y la subió en la mesa para hacerle el lazo de los zapatos del uniforme que ella siempre hacía mal. La ayudaba sin malicia y ella la ayudaba a ayudarla como si fuera un deber. Ambos habían perdido la conciencia de sus edades desde los primeros encuentros y se trataban con la confianza de dos esposos que se habían ocultado tantas cosas en esta vida que ya no les quedaba casi nada para decirse. Las oficinas estaban cerradas y a oscuras por el día feriado y en el muelle desierto había solo un buque con las calderas apagadas. El bochorno anunciaba lluvias, las primeras del año, pero la transparencia del aire y el silencio dominical del puerto permanecían de un mes benigno. Desde allí era más crudo el mundo que en la penumbra del camarote y dolían más los dobles aún sin saber por quién eran. Florentino Arisa y la niña bajaron al patio de Salitre que había servido de puerto negrero a los españoles y donde todavía quedaban restos de una pesa y otros fierros carcomidos del comercio de esclavos. El automóvil los esperaba a la sombra de las bodegas y no despertaron al chofer dormido sobre el volante mientras no estuvieron instalados en los asientos. El automóvil dio la vuelta por detrás de las bodegas cercadas con alambre de gallinero, atravesó el espacio del antiguo mercado de la bahía de las ánimas donde había adultos casi desnudos jugando a la pelota y salió del puerto fluvial entre la polvareda ardiente. Florentino Arisa estaba seguro de que las honras fúnebres no podían ser por Yeremías de San Amor pero la insistencia de los dobles lo hizo dudar. Le puso al chofer la mano en el hombro y le preguntó gritándole al oído por quién estaban doblando las campanas. Es por el médico ese de la chivera, dijo el chofer. ¿Cómo se llama? Florentino Arisa no tuvo que pensarlo para saber de quién hablaba. Sin embargo, cuando el chofer le contó cómo había muerto, la ilusión instantánea se desvaneció porque no le pareció verosímil. Nada se parece tanto a una persona como la forma de su muerte y ninguna podía parecerse menos que ésta al hombre que él imaginaba. Pero era él mismo, aunque parecía absurdo, el médico más viejo y mejor calificado de la ciudad y uno de sus hombres insignes por otros muchos méritos había muerto con la espina dorsal despedazada a los 81 años de edad al caerse de un palo de mango cuando trataba de coger un loro. Todo lo que Florentino Arisa había hecho desde que Fermín Adaza se casó estaba fundado en la esperanza de esta noticia. Sin embargo, llegada la hora, no se sintió sacudido por la conmoción de triunfo que tantas veces había previsto en sus insomnios, sino por un zarpazo de terror. La lucidez fantástica de que lo mismo habría podido ser por él por quien tocaran a muerto. Sentada a su lado en el automóvil que rodaba a saltos por las calles de piedras, América Vicuña se asustó de su palidez y le preguntó qué le pasaba. Florentino Arisa le cogió la mano con su mano helada. —¡Ay, mi niña! —suspiró—, me harían falta otros 50 años para contarte. Se olvidó del entierro de Yeremías de San Amor. Dejó a la niña en la puerta del internado con la promesa apresurada de que volvería por ella el sábado siguiente y ordenó al chofer que lo llevara a la casa del doctor Juvenal Urbino. Encontró un tumulto de automóviles y coches de alquiler en las calles contiguas y una multitud de curiosos frente a la casa. Los invitados del doctor Lácides Olivella, que habían recibido la mala noticia en el apogeo de la fiesta, llegaban en tropel. No era fácil moverse dentro de la casa a causa de la muchedumbre, pero Florentino Arisa logró abrirse paso hasta el dormitorio principal. Se empinó por encima de los grupos que bloqueaban la puerta y vio a Juvenal Urbino en la cama matrimonial como había querido verlo desde que yo hablarle de él por primera vez, chapaleando en la indignidad de la muerte. El carpintero acababa de tomarle las medidas para el ataúd. A su lado, todavía con el mismo vestido de abuela recién casada que se había puesto para la fiesta, Fermín Adasa estaba absorta y mustia. Florentino Arisa había prefigurado aquel momento hasta en sus detalles ínfimos desde los días de su juventud en que se consagró por completo a la causa de ese amor temerario. Por ella había ganado nombre y fortuna sin reparar demasiado en los métodos. Por ella había cuidado de su salud y su apariencia personal con un rigor que no les parecía muy varonil a otros hombres de su tiempo y había esperado aquel día como nadie hubiera podido esperar nada ni a nadie en este mundo sin un instante de desaliento. La comprobación de que la muerte había intercedido por fin en favor suyo le infundió el coraje que necesitaba para reiterarle a Fermín Adasa en su primera noche de viuda el juramento de su fidelidad eterna y su amor para siempre. No le negaba a su conciencia que había sido un acto irreflexivo, sin el menor sentido del cómo ni del cuándo y apresurado por el miedo de que la ocasión no se repitiera jamás. Él lo hubiera querido e incluso se lo había figurado muchas veces de un modo menos brutal, pero la suerte no le había dado para más. Había salido de la casa del duelo con el dolor de dejarla a ella en el mismo estado de conmoción en que él estaba, pero nada habría podido hacer por impedirlo, porque sentía que aquella noche bárbara estaba escrita desde siempre en el destino de ambos. No volvió a dormir una noche completa en las dos semanas siguientes. Se preguntaba desesperado dónde estaría Fermín Adasa sin él, qué estaría pensando, qué iba a hacer en los años que le quedaban por vivir con la carga de espanto que le había dejado en las manos. Sufrió una crisis de estreñimiento que le aventó el vientre como un tambor y tuvo que recurrir a paliativos menos complacientes que las lavativas. Sus dolencias de viejo, que él soportaba mejor que sus contemporáneos porque las conocía desde joven, lo acometieron todas al mismo tiempo. El miércoles apareció por la oficina después de una semana de faltas y Leona Casiani se asustó de verlo en semejante estado de palidez y desidia, pero él la tranquilizó. Era otra vez el insomnio, como siempre, y se volvió a morder la lengua para que no se le saliera la verdad por las tantas coteras que tenía en el corazón. La lluvia no le dio una tregua de sol para pensar. Pasó otra semana irreal, sin poder concentrarse en nada, comiendo mal y durmiendo peor, tratando de percibir señales cifradas que le indicaran el camino de la salvación. Pero desde el viernes lo invadió una placidez sin motivos que interpretó como un anuncio de que nada nuevo iba a suceder, que todo cuanto había hecho en la vida había sido inútil y no tenía cómo seguir. Era el final. El lunes, sin embargo, al llegar a su casa de la calle de las ventanas, tropezó con una carta que flotaba en el agua emposada dentro del saguán y reconoció de inmediato en el sobre mojado la caligrafía imperiosa que tantos cambios de la vida no habían logrado cambiar y hasta creyó percibir el perfume nocturno de las gardenias marchitas, porque ya el corazón se lo había dicho todo desde el primer espanto. Era la carta que había esperado, sin un instante de sosiego, durante más de medio siglo. Fermín Arasa no podía imaginarse que aquella carta suya, instigada por una rabia ciega, pudiera ser interpretada por Florentino Arisa como una carta de amor. Había puesto en ella toda la furia de que era capaz, sus palabras más crueles, los oprobios más hirientes e injustos además, que sin embargo le parecían ínfimos frente al tamaño de la ofensa. Fue el último acto de un amargo exorcismo de dos semanas con el cual trataba de lograr un pacto de conciliación con su nuevo estado. Quería ser otra vez ella misma, recuperar todo cuanto había tenido que ceder en medio siglo de una servidumbre que la había hecho feliz, sin duda, pero que una vez muerto el esposo no le dejaba a ella ni los vestigios de su identidad. Era un fantasma en una casa ajena que de un día para otro se había vuelto inmensa y solitaria y en la cual vagaba a la deriva, preguntándose a angustiar a quién estaba más muerto, el que había muerto o la que se había quedado. No podía sortear un recóndito sentimiento de rencor contra el marido por haberla dejado sola en medio de la mar tenebrosa. Todo lo suyo le provocaba el llanto, la pijama debajo de la almohada, las pantuflas que siempre le parecieron de enfermo, el recuerdo de su imagen desvistiéndose en el fondo del espejo mientras ella se peinaba para dormir, el olor de su piel que había de persistir en la de ella mucho tiempo después de la muerte. Se detenía a mitad de cualquier cosa que estuviera haciendo y se daba una palmadita en la frente, porque de pronto se acordaba de algo que olvidó decirle. A cada instante le venían a la mente las tantas preguntas cotidianas que sólo él podía contestar. Alguna vez él le había dicho algo que ella no podía concebir. Los amputados sienten dolores, calambres, cosquillas en la pierna que ya no tienen. Así se sentía ella sin él, sintiéndolo estar donde ya no estaba. Al despertar en su primera mañana de viuda, se había dado vuelta en la cama, todavía sin abrir los ojos, en busca de una posición más cómoda para seguir durmiendo y fue en ese momento en cuando él murió para ella, pues sólo entonces tomó conciencia de que él había pasado la noche por primera vez fuera de casa. La otra impresión fue en la mesa, no porque se sintiera sola como en efecto lo estaba, sino por la certidumbre rara de estar comiendo con alguien que ya no existía. Esperó a que su hijo Felia viniera de Nuevo Orleans con el esposo y las tres niñas para sentarse otra vez a comer en la mesa, pero no en la de siempre, sino en una mesa improvisada, más pequeña, que hizo poner en el corredor. Hasta entonces no había hecho ninguna comida regular, pasaba por la cocina a cualquier hora cuando tenía hambre y metía el tenedor en las ollas y comía un poco de todo sin ponerlo en un plato, de pie frente a la hornilla, hablando con las mujeres del servicio que eran las únicas con las que se sentía bien y con las que mejor se entendía. Sin embargo, por mucho que lo intentara, no lograba eludir la presencia del marido muerto. Por dondequiera que iba, por dondequiera que pasaba, en cualquier cosa que hacía, tropezaba con algo suyo que se lo recordaba. Pues si bien le parecía honesto y justo que le doliera, también quería hacer todo lo posible por no regodearse en el dolor. Así que se impuso la determinación drástica de desterrar de la casa todo cuanto le recordara al marido muerto, como lo único que se le ocurría para seguir viviendo sin él. Fue una ceremonia de exterminio. El hijo aceptó llevarse a la biblioteca para que ella pusiera en la oficina el costurero que nunca tuvo de casada. Por su parte, la hija se llevaría algunos muebles y numerosos objetos que le parecían muy apropiados para las subastas de antigüedades de Nueva Orleans. Todo eso fue un alivio para Fermín Adasa, aunque no le hizo ninguna gracia comprobar que las cosas compradas por ella en su viaje de bodas eran ya reliquias de antiguarios. Contra el estupor callado de las sirvientas, de los vecinos, de las amigas cercanas que venían a acompañarla en aquellos días, hizo prender una hoguera en un solar vacío detrás de la casa y allí quemó todo lo que le recordaba el esposo. Las ropas más costosas y elegantes que se vieron en la ciudad desde el siglo anterior, los zapatos más finos, los sombreros que se parecían a él más que sus retratos, el mecedor de siesta del que se había levantado por última vez para morir, innumerables objetos tan ligados a su vida que ya formaban parte de su identidad. Lo hizo sin una sombra de duda, por la certidumbre plena de que su esposo lo habría aprobado y no sólo por higiene, pues él le había expresado muchas veces su deseo de ser incinerado y no recluido en la oscuridad sin resquicios de una caja de cerdo. Su religión se lo impedía, desde luego, se había atrevido a sondear el criterio del arzobispo, por si acaso, y éste le había dado una negativa terminante. Era una pura ilusión, porque la iglesia no permitía la existencia de hornos crematorios en nuestros cementerios ni para uso de religiones distintas de la católica y a nadie más que al mismo juvenil urbino se le hubiera ocurrido la conveniencia de construirlos. Fermín Adasa no olvidó este terror del esposo y aún en la confusión de las primeras horas se acordó de ordenar al carpintero que le dejara el consuelo de una brecha de luz en el ataúd. De todos modos, fue un holocausto inútil. Fermín Adasa se dio cuenta muy pronto de que el recuerdo del esposo muerto era tan refractorio al fuego como parecía serlo al paso de los días. Peor aún, después de la incineración de las ropas no sólo seguía añorando lo mucho que había amado de él, sino también, y por encima de todo, lo que más le molestaba, los ruidos que hacía al levantarse. Esos recuerdos la ayudaron a salir de los manglares del duelo. Por encima de todo, tomó la determinación firme de continuar la vida recordando al esposo como si no hubiera muerto. Sabía que el despertar de cada mañana seguiría siendo difícil, pero lo sería cada vez menos. Al término de la tercera semana, en efecto, empezó a vislumbrar las primeras luces, pero a medida que aumentaban y se hacían más claras, iba tomando conciencia de que había en su vida un fantasma atravesado que no le dejaba un instante de paz. No era el fantasma de lástima que la acechaba en el parquecito de los evangelios y que ella solía evocar desde la vejez con una cierta ternura, sino el fantasma abominable de la levita de verdugo y el sombrero apoyado en el pecho, cuya impertenencia estúpida la había perturbado de tal modo que ya le era imposible no pensar en él. Siempre, desde que ella lo rechazó a los 18 años, le quedó una convicción de haber dejado en él una semilla de odio que el tiempo no haría sino aumentar. Había contado con ese odio en todo momento, lo sentía en el aire cuando el fantasma estaba cerca, su sola visión la perturbaba, la asustaba de tal modo que nunca encontró una manera natural de comportarse con él. La noche en que él le reiteró su amor, todavía con las flores del esposo muerto perfumando la casa, ella no pudo entender que aquel desplante no fuera el primer paso de quien sabe qué siniestro propósito de venganza. La persistencia de su recuerdo le aumentaba la rabia. Cuando despertó pensando en él, al día siguiente del entierro, logró quitárselo de la memoria con un simple gesto de la voluntad. Pero la rabia volvía siempre, y muy pronto se dio cuenta que el deseo de olvidarlo era el más fuerte estímulo para recordarlo. Entonces se atrevió a evocar por primera vez, vencida por la nostalgia, los tiempos ilusorios de aquel amor irreal. Trataba de precisar cómo era el parquecito de entonces, los almendros rotos, el escaño donde él la amaba, porque nada de eso existía ya como entonces. Había cambiado todo, se habían llevado los árboles con su alfombra de hojas amarillas, y en lugar de la estatua del héroe decapitado habían puesto la de otro en uniforme de gala, sin nombre, sin fechas, sin motivos que lo justificaran, sobre un pedestal aparatoso dentro del cual habían instalado los controles eléctricos del sector. Su casa, vendida por fin hacía muchos años, se desbarataba a pedazos entre las manos del gobierno provincial. No le resultaba fácil imaginarse a Florentino Arisa como era entonces, y mucho menos concebir que aquel muchacho taciturno, tan desvalido bajo la lluvia, fuera el mismo carcamal apolillado que se le había plantado en frente sin ninguna consideración por su estado, sin el menor respeto por su dolor, y le había abrazado el alma con una injuria al fuego vivo que seguía estorbándole para respirar. La prima Ildebranda Sánchez había venido a visitarla poco después de que ella estuviera en su hacienda de Flores de María, reponiéndose de la mala hora de la señorita Lunch. Había llegado vieja, gorda, feliz, acompañada por el hijo mayor que había sido coronel del ejército, como el padre, pero que fue repudiado por él a raíz de su actuación indigna en la matanza de los obreros del Banano en San Juan de la Ciénaga. Las dos primas habían visto muchas veces y siempre se les iban las horas añorando la época en que se conocieron. En su última visita, Ildebranda estaba más nostálgica que nunca y muy afectada por la carga de la vejez. Para mayor regodeo de la añoranza, trajo su copia del retrato de dama antigua que les había tomado el fotógrafo belga la tarde en que el joven Jumenad Urbino le dio la estocada de gracia a la voluntariosa Fermina Daza. La copia de ésta se había perdido y la de Ildebranda era casi invisible, pero ambas se reconocieron a través de las brumas del desencanto, jóvenes y bellas como no volverían a serlo jamás. Para Ildebranda era imposible no hablar de Florentino Arisa porque siempre identificó su suerte con la suya. Lo evocaba como el día en que puso su primer telegrama y nunca consiguió quitarse del corazón su recuerdo de pajarito triste condenado al olvido. Por su parte, Fermina lo había visto muchas veces, sin conversar con él, desde luego, y no podía concebir que fuera el mismo de su primer amor. Siempre le habían llegado noticias de él, como tarde o temprano le llegaban las de todo el que significaba algo en la ciudad. Se decía que no se había casado porque era de costumbres distintas, pero tampoco a esto le puso atención, en parte porque nunca hizo caso de rumores y en parte porque de todos modos se decían cosas semejantes de muchos hombres insospechables. En cambio, le parecía extraño que Florentino Arisa persistiera en sus atuendos místicos, en sus lociones raras y que siguiera siendo tan enigmático después de abrirse paso en la vida de un modo tan espectacular y además tan honrado. No le era posible creer que fuera el mismo y siempre se sorprendía cuando Ildebranda suspiraba, pobre hombre, cómo debe haber sufrido, pues ella lo veía sin dolor desde hacía mucho tiempo. Era una sombra borrada. Sin embargo, la noche en que lo encontró en el cine, por los tiempos en que ella regresó de Flores de María, algo raro ocurrió en su corazón. No le sorprendió que estuviera con una mujer y negra, además. Le sorprendió que estuviera tan bien conservado que se comportara con mayor soltura y no se le ocurrió pensar que tal vez fuera ella y no él quien había cambiado después de la irrupción perturbadora de la señorita Lynch en su vida privada. A partir de entonces, y durante más de 20 años, siguió viéndolo con ojos más compasivos. La noche de la velación del esposo no solo le pareció comprensible que estuviera allí, sino que inclusive lo entendió como el término natural del rencor, un acto de perdón y olvido. Por eso fue tan imprevista la reiteración dramática de un amor que para ella no había existido nunca y a una edad en la que a Florentino Arisa y a ella no les quedaba nada más que esperar de la vida. La rabia mortal del primer impacto seguía intacta después de la cremación simbólica del marido y más crecía y se ramificaba cuanto menos capaz se sentía de dominarla. Peor aún, los espacios de la memoria donde lograba apaciguar los recuerdos del muerto iban siendo ocupados poco a poco, pero de un modo inexorable por la pradera de amapolas donde estaban enterrados los recuerdos de Florentino Arisa. Así pensaba en él sin quererlo y cuanto más pensaba en él más rabia le daba y cuanta más rabia le daba más pensaba en él hasta que fue algo tan insoportable que le desbordó la razón. Entonces se sentó en el escritorio del marido muerto y le escribió a Florentino Arisa una carta de tres pliegos irracionales tan cargados de injurias y de provocaciones infames que le dejaron el alivio de haber cometido a conciencia el acto más digno de su larga vida. También para Florentino Arisa aquellas tres semanas habían sido de agonía. La noche en que le reiteró su amor a Fermín Adasa había vagado sin rumbo por calles desbaratadas por el diluvio de la tarde, preguntándose aterrado qué iba a hacer con la piel de tigre que acababa de matar después de haber resistido a su asedio durante más de medio siglo. La ciudad estaba en estado de emergencia por la violencia de las aguas. En algunas casas había hombres y mujeres medio desnudos tratando de salvar del diluvio lo que Dios quisiera y Florentino Arisa tuvo la impresión de que aquel desastre de todos tenía algo que ver con el suyo. Pero el aire era manso y las estrellas del Caribe estaban quietas en su lugar. De pronto, en un silencio de las otras voces, Florentino Arisa reconoció a el hombre que Leona Cassiani y él habían oído cantar muchos años antes, a la misma hora y en la misma esquina del puente me devolví bañado en lágrimas. Una canción que de algún modo, aquella noche y sólo para él, tenía algo que ver con la muerte. Nunca como entonces le hizo tanta falta tránsito Arisa. Su palabra sabia, su cabeza de reina de burlas adornada con flores de papel. No podía evitarlo. Siempre que se encontraba al borde del cataclismo le hacía falta el amparo de una mujer. De modo que pasó por la escuela normal buscando el rumbo de las alcanzables y vio que había una luz en la larga fila de ventanas del dormitorio de América Vicuña. Tuvo que hacer un grande esfuerzo para no incurrir en la locura de abuelo de llevársela a las dos de la madrugada, tibia de sueño entre sus pañales y todavía olorosa a berrenchín de cuna. En el otro extremo de la ciudad estaba Leona Cassiani, sola y libre y dispuesta sin duda a depararle a las dos de la madrugada, a las tres, a cualquier hora y en cualquier circunstancia la compasión que le hacía falta. No hubiera sido la primera vez que él llamara a su puerta en el yermo de sus insomnios, pero comprendió que ella era demasiado inteligente y se amaban demasiado para que él fuera a llorar en su regazo sin revelar el motivo. Al cabo de mucho pensar, sonámbulo por la ciudad desierta, se le ocurrió que con ninguna podía estar mejor que con prudencia pitre, la viuda de dos. Era diez años menor que él. Se habían conocido en el siglo anterior y si dejaron de encontrarse fue porque ella se había empeñado en no dejarse ver como estaba medio ciega y de veras al borde de la decrepitud. Tan pronto como se acordó de ella, Florentino Ariza volvió a la calle de las ventanas, metió en una bolsa de mercado dos botellas de oporto y un frasco de encurtidos y se fue a verla sin saber siquiera si estaba en su casa de siempre, si estaba sola o si estaba viva. Prudencia pitre no había olvidado la clave de los rasguños en la puerta con la que él se identificaba cuando todavía se creían jóvenes aunque ya no lo fueran y le abrió sin preguntas. La calle estaba a oscuras y él era apenas visible con el vestido de paño negro, el sombrero duro y el paraguas de murciélago colgado en el brazo y ella no tenía ojos para verlo como no fuera a plena luz, pero lo reconoció por el destello del farol en la montura metálica de los espejuelos. Parecía un asesino con las manos todavía ensangrentadas. Así lo para un pobre huérfano, dijo. Fue lo único que acertó a decir, solo por decir algo. Se sorprendió de cuánto había envejecido desde que la vio la última vez y fue consciente de que ella lo veía de igual modo, pero que se consoló pensando que en un momento después, cuando ambos se repusieran del golpe inicial, irían notándose menos el uno al otro las mataduras de la vida y volverían a verse tan jóvenes como lo fueron el uno para el otro cuando se conocieron cuarenta años antes. Estás como para un entierro, le dijo ella. Así era. También ella había estado en la ventana desde las once, como casi toda la ciudad, contemplando el paso del cortejo más concurrido y suntuoso que se había visto desde la muerte del arzobispo de Luna. La habían despertado de la siesta los truenos de artillería que hacían temblar la tierra, la discordia de las bandas de guerra, el desorden de los cánticos fúnebres por encima del clamor de las campanas de todas las iglesias que doblaban sin pausas desde el día anterior. Había visto desde el balcón los militares de a caballo en uniforme de parada, las comunidades religiosas, los colegios, las largas limusinas negras de la autoridad invisible, la carroza de caballos con morrines de plumas y gualdrapas de oro, el ataúd amarillo cubierto con la bandera en la cureña de un cañón histórico y por último la fila de las viejas victorias descubiertas que seguían manteniéndose vivas para llevar las coronas. No bien acababan de pasar frente al balcón de prudencia pitre poco después del mediodía cuando se desplomó el diluvio y el cortejo se dispersó en estampida. ¿Qué manera más absurda de morirse? dijo ella. La muerte no tiene sentido del ridículo, dijo él y agregó con pena, sobre todo a nuestra edad. Estaban sentados en la terraza frente al mar abierto, viendo la luna como un halo que ocupaba la mitad del cielo, viendo las luces de colores de los barcos en el horizonte, gozando de la brisa tibia y perfumada después de la tormenta. Bebían oporto y comían encurtidos sobre rebanadas de pan de monte que prudencia pitre cortaba de una hogaza en la cocina. Habían vivido muchas noches como esa después que ella se quedó viuda y sin hijos a los 35 años. Florentino Arisa la encontró en una época en que habría recibido a cualquier hombre que quisiera acompañarla aunque fuera alquilado por horas y lograron establecer una relación más seria y prolongada de lo que parecía posible. Aunque nunca lo insinó siquiera, ella le habría vendido el alma al diablo por casarse con él en segundas nuncias. Sabía que no era fácil someterse a su mezquilidad, a sus necesidades de viejo prematuro, a su orden maniático, a su ansiedad de pedirlo todo sin dar nada de nada, pero a cambio de eso no había un hombre que se dejara acompañar mejor que él porque no podía haber otro en el mundo tan necesitado de amor. Pero tampoco había otro tan resbaladizo, de modo que el amor no pasó de donde siempre llegaba con él hasta donde no interfiriera su determinación de conservarse libre para Fermín Adasa. Sin embargo, se prolongó por muchos años, aún después que él arregló las cosas para que Prudencia Pitre volviera a casarse con un agente de comercio que venía por tres meses y andaba de viaje otros tres y con el que tuvo una hija y cuatro hijos, uno de los cuales, según ella juraba, era de Florentino Arisa. Conversaron sin preocuparse de la hora porque ambos estaban acostumbrados a compartir sus insomnios de jóvenes y tenían mucho menos que perder en sus insomnios de viejos. Aunque casi nunca pasaba de la segunda copa, Florentino Arisa no había recobrado el aliento después de la tercera. Sudaba a chorros y la viuda de dos le dijo que se quitara el saco, el chaleco, los pantalones, que se quitara todo si quería. ¡Qué carajo! Si al fin y al cabo ellos se conocían mejor desnudos que vestidos. Él dijo que lo haría si ella lo hacía, pero ella no quiso. Hacía tiempo no se había visto en la luna del ropero y había comprendido de pronto que ya no tendría valor para dejarse ver desnuda ni de él ni de nadie. Florentino Arisa, en un estado de exaltación que no había logrado apaciguar con cuatro copas de oporto, siguió hablando del pasado, de los buenos recuerdos del pasado que eran su tema único desde hacía tiempo, pero ansioso de encontrar en el pasado un camino secreto para desahogarse. Pues era eso lo que le hacía falta, echar el alma por la boca. Florentino Arisa, cuando percibió los primeros fulgores en el horizonte, intentó una aproximación sesgada. Preguntó, de un modo que parecía casual, ¿qué haría si alguien te propusiera matrimonio, así como estás, viuda y a tus años? Ella se rió, con una arrugada risa de vieja y preguntó a su vez, ¿lo dices por la viuda de Urbino? Florentino Arisa olvidaba siempre cuando menos debía que las mujeres piensan más en el sentido oculto de las preguntas que en las preguntas mismas, imprudencia pitre más que cualquier otra. Presa de un pavor súbito por su puntería escalofiante, se escabulló por la fuerza falsa. Lo digo por ti. Ella volvió a reír, anda a burlarte de tu puta madre, que en paz descanse. Luego lo incitó a que dijera lo que quería decir, porque sabía que ni él ni ningún otro hombre la hubiera despertado a las tres de la madrugada y después de tantos años de no verla, solo para beber poporto y comer pan de monte con encurtidos. Dijo, eso solo se hace cuando uno anda buscando a alguien con quien llorar. Florentino Arisa se batió en retirada. Por una vez te equivocas, le dijo, mis motivos de esta noche son más bien para cantar. Entonces cantemos, dijo ella. Empezó a entonar con muy buena voz la canción de moda. Ramona, sin ti no puedo ya vivir. Fue el final de la noche, pues él no se atrevió a jugar juegos prohibidos con una mujer que le había dado demasiadas pruebas de conocer el otro lado de la luna. Salió a una ciudad distinta, enrarecida por las últimas dalias de junio y a una calle de su juventud por donde desfilaban las viudas de tinieblas de la misa de cinco. Pero entonces fue él y no ellas quien cambió de acera para que no le vieran las lágrimas que ya le era imposible soportar. No desde la medianoche, como él creía, porque estas eran otras, las que llevaba atragantadas desde hacía cincuenta y un años, nueve meses y cuatro días. Había perdido la cuenta de su tiempo cuando despertó sin saber dónde frente a un ventanal deslumbrante. La voz de América Vicuña jugando a la pelota en el jardín con las muchachas de servicio lo puso en la realidad. Estaba en la cama de su madre, cuya alcoba conservaba intacta y donde solía dormir para sentirse menos solo en las pocas ocasiones en que lo inquietaba la soledad. Frente a la cama estaba el gran espejo del mesón de Don Sancho y a él le bastaba con verlo al despertar para ver a Fermín Adaza reflejada en el fondo. Supo que era sábado porque era el día en que el chofer recogía en el internado a América Vicuña y la llevaba a su casa. Se dio cuenta de que había dormido sin saberlo, soñando que no podía dormir con un sueño perturbado por la cara de rabia de Fermín Adaza. Se bañó pensando cuál debía ser el paso siguiente, se vistió muy despacio con sus ropas mejores, se perfumó y se engomó el bigote blanco de puntas afiladas y al salir del dormitorio vio desde el corredor del segundo piso a la bella criatura de uniforme que atrapaba la pelota en el aire con la gracia que tantos sábados lo había hecho estremecer pero que esa niña no le causó la menor turbación. Le indicó que fuera con él y antes de subir en el automóvil le dijo sin necesidad, hoy no vamos a hacer cositas. La llevó a la heladería americana desbordada a esa hora por los padres que comían helados con sus niños bajo los ventiladores de grandes aspas colgados del cirorrazo. América Vicuña pidió un helado de varios pisos cada uno de un color distinto en una copa gigantesca que era su favorito y el más vendido porque saltaba una humareda mágica. Florentino Arisa tomó un café negro mirando a la niña sin hablar mientras ella se comía el helado con una cuchara de mango muy largo para alcanzar el fondo de la copa. Sin dejar de mirarla él le dijo de pronto me voy a casar. Ella lo miró a los ojos con un destello de incertidumbre sosteniendo la cuchara en el aire pero enseguida se repuso y sonrió. Embuste dijo los viejitos no se casan. Esa tarde la dejó en internado al punto del ángelus bajo un aguacero obstinado después de haber visto juntos los títeres del parque, de haber almorzado en los puestos de pescado frito de las escolleras, de haber visto a las fieras enjauladas de un circo que acababa de llegar, de comprar en los portales toda clase de dulces para llevar al internado y de haber repasado la ciudad varias veces en el automóvil descubierto para que ella se fuera acostumbrando a la idea de que él era su tutor y ya no su amante. El domingo le mandó el automóvil por si quería pasear con sus amigas pero no la quiso ver porque desde la semana anterior había tomado conciencia plena de la edad de ambos. Esa noche tomó la determinación de escribirle a Fermín Adasa una carta de disculpas aunque sólo fuera para no capitular pero la dejó para el día siguiente. El lunes, al cabo de tres semanas exactas de pasión, entró en su casa ensopado de lluvia y encontró la carta de ella. Eran las ocho de la noche. Las dos muchachas del servicio estaban acostadas y habían dejado en el pasillo la única luz permanente que le permitía a Florentino Arisa llegar hasta el dormitorio. Sabía que su cena desmirriada e insípida estaba en la mesa del comedor pero el poco de hambre que llevaba después de tantos días comiendo de cualquier modo se le esfumó con la conmoción de la carta. Le costó trabajo encender la luz general del dormitorio por el temblor de las manos. Puso la carta mojada sobre la cama, encendió la veladora de la mesa de noche y con una calma fingida que era un recurso muy suyo para serenarse, se quitó la chaqueta empapada y la colocó en el espaldar de la silla, se quitó el chaleco y lo puso muy bien doblado sobre la chaqueta, se quitó la cinta de seda negra del cuello de celuloide que ya había pasado de moda en el mundo, se desabotonó la camisa hasta la cintura y se soltó la corredera para respirar mejor y por último se quitó el sombrero y lo puso a secar junto a la ventana. De pronto se estremeció porque no supo dónde estaba la carta y era tal su nerviosismo que se sorprendió al encontrarla pues no recordaba haberla puesto sobre la cama. Antes de abrirla secó el sobre con el pañuelo, cuidando de no correr la tinta con que estaba escrito su nombre y mientras lo hacía cayó en la cuenta de que aquel secreto no estaba ya compartido entre dos sino entre tres por lo menos, pues a quienquiera que lo hubiera llevado debió llamarle la atención que la viuda de Urbino le escribiera a alguien de fuera de su mundo apenas tres semanas después de muerto el esposo con tanta premura que no mandó la carta por correo y con tanto sigilo por de no no entregarla en mano sino deslizarla por debajo de la puerta con un billete anónimo. No tuvo que romper el sobre pues la goma se había disuelto con el agua pero la carta estaba seca, tres folios densos sin encabezado y firmados con las iniciales del nombre de casada. La leyó una y otra vez a toda prisa sentado en la cama más intrigado por el tono que por el contenido y antes de pasar al segundo folio ya sabía que era justo la carta de improperios que esperaba recibir. La puso abierta bajo el resplandor de la ventana, se quitó los zapatos y las medias mojadas, apagó junto a la puerta la luz general y al final se puso la bigotera de gamusa y se acostó sin quitarse el pantalón y la camisa, con la cabeza en dos almohadas grandes que le servían de espaldar para leer. Así repasó la carta, esta vez letra por letra, escudriñando cada letra para que ninguna de sus intenciones ocultas se le quedara sin desentrañar y la leyó después cuatro veces más hasta que estuvo tan saturado que las palabras escritas empezaron a perder su sentido. Por último la guardó sin el sobre en la gaveta de la mesa de noche, se acostó boca arriba con las manos entrelazadas en la nuca y permaneció durante cuatro horas con la vista inmóvil en el espacio del espejo donde había estado ella, sin parpadear, respirando apenas, más muerto que un muerto. A la medianoche en punto fue a la cocina, preparó y llevó al cuarto un termo de café espeso como el perróleo crudo, echó la dentadura postiza en el vaso de agua boricada que siempre encontraba listo para eso en la mesa de noche, volvió a acostarse en la misma posición de mármol yacente con variaciones instantáneas cada cierto tiempo para tomar un sorbo de café hasta que la camarera entró a las seis con otro termo lleno. A esa hora Florentino Ariza sabía cuál iba a hacer cada uno de sus pasos siguientes. En realidad no le hicieron los insultos ni se preocupó por aclarar las imputaciones injustas que podían haber sido peores conociendo el carácter de Fermín Hadassah y la gravedad del motivo. Lo único que le interesó fue que la carta por sí misma le daba la oportunidad y le reconocía el derecho de contestarla. Más aún, se lo exigía. Así que la vida estaba ahora en el límite donde él quiso llevarla. Todo lo demás dependía de él y tenía la convicción cierta de que su sufrimiento privado de más de medio siglo le deparaba todavía muchas pruebas mortales que él estaba dispuesto a afrontar con más ardor y más dolor y más amor que todas las anteriores porque serían las últimas. Cinco días después de recibir la carta de Fermín Hadassah, cuando llegó a sus oficinas, se sintió flotando en el vacío abrupto inicial de las máquinas de escribir, cuyo ruido de lluvia había terminado por notarse menos que su silencio. Era una pausa. Cuando el ruido empezó de nuevo, Florentino Arisa se asomó en el despacho de Leona Cassiani y la contempló sentada frente a su máquina personal que obedecía a la yema de sus dedos como un instrumento humano. Ella se subió observada y miró hacia la puerta con su terrible sonrisa solar, pero no dejó de escribir hasta el final del párrafo. —Dime una cosa, Leona de mi alma —le preguntó Florentino Arisa—, ¿cómo te sentirías si recibieras una carta de amor escrita en este trasto? El gesto de ella, que ya no se sorprendía de nada, fue de sorpresa legítima. —¡Hombre! —exclamó—, fíjate que nunca se me había ocurrido. Por lo mismo no tenía otra respuesta. Tampoco Florentino Arisa lo había pensado hasta entonces y decidió correr el riesgo a fondo. Se llevó a su casa una de las máquinas de la oficina en medio de las burlas cordiales de los subalternos. —¡Loro viejo, no aprende a hablar! —Leona Cassiani, entusiasta de cualquier novedad, se ofreció para darle lecciones de mecanografía a domicilio. Pero él estaba contra los aprendizajes metódicos desde que Lotario Tugut quiso enseñarlo a tocar el violín por notas, con la amenaza de que iba a necesitar por lo menos un año para empezar, cinco para ser aceptable en una orquesta profesional y toda la vida de seis horas diarias para tocarlo bien. Sin embargo, él consiguió que su madre le cumpla un violín de ciego y con las cinco reglas básicas que le dio Lotario Tugut se atrevió a tocarlo antes de un año en el coro de la catedral y a mandarle serenatas a Fermín Alasa desde el cementerio de los pobres según la dirección de los vientos. Si esto había sido a los 20 años con algo tan difícil como el violín, no veía por qué no podía hacerlo también a los 76 con un instrumento de un solo dedo como la máquina de escribir. Así fue. Necesitó tres días para aprender la posición de las letras en el teclado, otros seis para aprender a pensar al mismo tiempo que escribía y otros tres para terminar la primera carta sin errores después de romper media resma de papel. Le puso un encabezado solemne, señora, y la firmó con la inicial de su nombre como solía hacerlo en las esquelas perfumadas de su juventud. La mandó por correo en un sobre con viñetas de luto como era de rigor en una carta para una viuda reciente y sin el nombre del remitente al dorso. Era una carta de seis priegos que no tenía nada que ver con ninguna otra que hubiera escrito alguna vez. No tenía ni el tono, ni el estilo, ni el soplo retórico de los primeros años del amor y su argumento era tan racional y bien medido que el perfume de una gardenia hubiera sido un exabrupto. En cierto modo, fue la aproximación más acertada de las cartas mercantiles que nunca pudo hacer. Años después, una carta personal escrita con medios mecánicos iba a considerarse casi ofensiva, pero todavía entonces la máquina de escribir era un animal de oficina, sin una ética propia, cuya domesticación para usos privados no estaba prevista en los manuales de urbanidad. Parecía más bien un modernismo audaz y así debió entenderlo Fermín Adasa, pues en la segunda carta que escribió a Florentino Arisa, después de recibir más de cuarenta suyas, empezaba excusándose de los escollos de su letra por no disponer de medios de escritura más avanzados que la pluma de acero. Florentino Arisa no se refirió siquiera a la carta tremenda que ella le había mandado, sino que intentó desde el principio un método distinto de seducción, sin ninguna referencia a los amores del pasado ni al pasado simple, burrón y cuenta nueva. Era más bien una extensa meditación sobre la vida, con base en sus ideas y experiencias de las relaciones entre hombre y mujer que alguna vez había pensado escribir como un complemento del secretario de los enamorados, solo que entonces la envolvió en un estilo patriarcal de memorias de viejo para que no se le notara demasiado que en realidad era un documento de amor. Antes escribió muchos borradores al modo antiguo, que más tardaban en ser leídos con cabeza fría que arrojados en la candela. Sabía que cualquier descuido convencional, la menor ligereza nostálgica podía remover en su corazón los resabios del pasado, y aunque tenía previsto que ella le devolviera cien cartas antes de atreverse a abrir la primera, prefería que no ocurriera ni una vez, así que planeó hasta el último detalle como una guerra final. Todo tenía que ser diferente para suscitar nuevas curiosidades, nuevas intrigas, nuevas esperanzas en una mujer que ya había vivido a plenitud una vida completa. Tenía que ser una ilusión desatinada, capaz de darle el coraje que haría falta para tirar a la basura los prejuicios de una clase que no había sido la suya original, pero que había terminado por ser lo más que de otra cualquiera. También tenía que enseñarle a pensar en el amor como un estado de gracia que no era un medio para nada, sino un origen y un fin en sí mismo. Tuvo el buen sentido de no esperar una contestación inmediata, pues le bastaba con que la carta no fuera de vuelta. No lo fue, como no lo fue ninguna de las siguientes, y a medida que pasaban los días se aceleraba su ansiedad, pues cuantos más días pasaban sin devoluciones, más aumentaba la esperanza de una respuesta. La frecuencia de sus cartas empezó condicionada por la habilidad de sus dedos, primero una por semana, después dos, y por fin una diaria. Se alegró del progreso del correo desde sus tiempos de abanderado, pues no hubiera corrido el riesgo de dejarse ver a diario en la agencia postal poniendo una carta para una misma persona, ni de enviarla con alguien que pudiera contarlo. En cambio, era muy fácil mandar un empleado a comprar las estampillas para todo un mes, y después deslizar la carta en uno de los tres buzones repartidos en la ciudad vieja. Muy pronto incorporó aquel rito a su rutina. Aprovechaba los insomnios para escribir, y al día siguiente, de paso para la oficina, le pedía al chofer que parara un minuto frente al buzón de la esquina, y él mismo se bajaba a echar la carta. Nunca permitió que el chofer lo hiciera por él, como lo pretendió una mañana de lluvia, y a veces tomaba la precaución de no llevar una sino varias cartas al mismo tiempo para que pareciera más natural. El chofer no sabía, desde luego, que las cartas suplementarias eran hojas en blanco que Florentino Arisa se dirigía a sí mismo, pues nunca había mantenido correspondencia privada con nadie, salvo el informe de tutor que mandaba a fines de cada mes a los padres de América Vicuña con sus impresiones personales sobre la conducta, el ánimo y la salud de la niña, y una buena marcha de sus estudios. Empezó a numerar las cartas a partir del primer mes, y a encabezarlas con un resumen de las anteriores, como los folletines en serie de los periódicos, por temor de que Fermín Adasa no cayera en la cuenta de que tenían una cierta continuidad. Cuando se hicieron diarias, además cambió los sobres con viñetas de luto por sobres blancos y alargados, y esto acabó de darles la impresión cómplice de las cartas comerciales. Cuando empezó estaba dispuesto a someter su paciencia a una prueba mayor, al menos hasta no tener una evidencia de que estaba perdiendo su tiempo con el único método distinto que pudo concebir. Esperó, en efecto, sin los quebrantos de toda índole que le causaban las esperas de la juventud, sino con la tozudez de un anciano de cemento sin nada más que pensar, sin nada más que hacer, en una compañía fluvial que para entonces navegaba sola con vientos propicios, y además convencido de que estaría vivo y en perfecto dominio de sus facultades de hombre el día de mañana, de más tarde o de siempre en que Fermín Hadassah se convenciera al fin de que sus ansias de viuda solitaria no tenían más remedios que bajar para él sus puentes levadizos. Mientras tanto, continuó con su vida regular. Previendo una respuesta favorable, inició una segunda renovación de la casa para que fuera digna de quien había podido considerarse su dueña y señora desde que fue comprada. Volvió a visitar varias veces a Prudencia Pitre, como se lo había prometido, para demostrarle que la amaba a pesar de los estragos de la edad, a pleno sol y con las puertas abiertas, y no solo en sus noches de desamparo. Siguió pasando por la casa de Andrea Barón hasta que encontró apagada la luz del baño y trató de embrutecerse con las locuras de su cama, aunque fuera para no perder la regularidad del amor, de acuerdo con otra superstición suya, nunca desmentida hasta entonces de que el cuerpo sigue mientras uno siga. El único tropiezo fue el estado de su relación con América Vicuña. Le había reiterado al chofer la orden de recogerla los sábados a las 10 de la mañana en el internado, pero no sabía qué hacer con ella durante el fin de semana. Por primera vez no se ocupó de ella y ella resentía el cambio. Se la encomendaba a las muchachas del servicio para que la llevaran al cine de la tarde, a las retretas del parque infantil, a las tómbolas de beneficiencia, o le inventaba programas dominicales con otras compañeras del colegio para no tener que llevarla al paraíso escondido detrás de sus oficinas donde ella quería volver siempre desde que la llevó por primera vez. No se daba cuenta, en las nebulosas de su nueva ilusión, de que las mujeres pueden volverse adultos en tres días y eran tres años los que habían pasado desde que él la recibió en el motovellero de Puerto Padre. Por mucho que él quiso dulcificarlo, el cambio para ella fue brutal, pero no pudo concebir el motivo. El día que él le dijo en la heladería que se iba a casar, revelándole una verdad, ella sufrió un impacto de pánico, pero luego le pareció una posibilidad tan absurda que lo olvidó por completo. Muy pronto comprendió, sin embargo, que él se comportaba como si fuera cierto, con evasivas inexplicadas, como si no tuviera 70 años más que ella, sino 60 años menos. Una tarde de sábado, Florentino Arisa la encontró tratando de escribir a máquina en su dormitorio y lo hacía bastante bien, pues estudiaba mecanografía en el colegio. Había hecho más de media página de escritura automática, pero en ciertos trechos era fácil separar una frase reveladora de su estado de ánimo. Florentino Arisa se inclinó sobre su hombro para leer lo que escribía. Ella se turbó con su calor de hombre, su aliento entrecortado, el perfume de su ropa, que era el mismo de su almohada. Ya no era la niña recién llegada que él desnudaba pieza por pieza con engañifas de bebé, primero estos zapatos para el losito, después esta camisita para el perrito, después estos calzoncitos de flores para el conejo y ahora un besito en la cuquita rica de su papá. No, ahora era una mujer hecha y derecha a la que le gustaba llevar la iniciativa. Siguió escribiendo con un solo dedo de la mano derecha y con la izquierda buscó a tientas una pierna de él. Lo exploró, lo encontró, lo sintió revivir, crecer, suspirar de ansiedad y su respiración de viejo se volvió perdedosa y difícil. Ella lo conocía. A partir de ese punto él iba a perder el dominio. Se le desarticulaba la razón, quedaba a merced de ella y no había de encontrar los caminos de regreso hasta no llegar al final. Lo fue llevando de la mano hasta la cama, como a un pobre ciego de la calle y lo descuartizó presa por presa con una ternura maligna. Le echó sal a su gusto, pimienta dolor, un diente de ajo, cebolla picada, el jugo de un limón, una hoja de laurel, hasta que lo tuvo sazonado en la fuente y el horno listo a la temperatura justa. No había nadie en la casa, las sirvientas habían salido y los albañiles y carpinteros de la reconstrucción no trabajaban los sábados. Tenían el mundo entero para ellos, pero él salió del éctasis al borde del abismo, le apartó la mano, se incorporó, dijo con voz trémula, cuidado, no tenemos cauchitos. Ella permaneció boca arriba en la cama un largo rato, pensando, y cuando volvió al internado, con una hora de anticipación, estaba más allá de las ganas de llorar y había afinado el olfato y se había afilado las uñas para encontrar las trazas de una liebre agazapada que le había trastornado la vida. Florentino Arisa, en cambio, incurrió una vez más en un error de hombre. Pensó que ella se había convencido de la inutilidad de sus propósitos y había resuelto olvidarlo. Estaba en lo suyo. Al cabo de seis meses, sin una mínima señal, se encontró dando vueltas en la cama hasta el amanecer, perdido en el desierto de un insomnio distinto. Pensaba que Fermín Adasa había abierto la primera carta por su apariencia ingenua, había alcanzado a ver la inicial conocida de otras cartas de antaño y había echado en la hoguera de la basura sin tomarse siquiera el trabajo de romperla. Le habría bastado con ver el sobre de las siguientes para hacer lo mismo sin abrirlas y así hasta el fin de los tiempos, mientras él llegaba al término de sus meditaciones escritas. No creía que existiera una mujer capaz de resistir la curiosidad de medio año de cartas cotidianas sin saber siquiera de qué color era la tinta con que estaban escritas. Pero si una existía, sólo podía ser ella. Florentino Adasa sentía que el tiempo de la vejez no era un torrente horizontal, sino una cisterna desfondada por donde se desaguaba la memoria. Su ingenio se agotaba. Después de rodar la quinta de la manga durante varios días, comprendió que aquel método juvenil no lograría romper las puertas condenadas por el luto. Una mañana, buscando un número en el directorio de teléfonos, encontró por casualidad el de ella. Llamó. El timbre sonó muchas veces y por fin reconoció la voz, seria y afónica. A ver, colgó sin hablar, pero la distancia infinita de aquella voz inasible le resintió la moral. Por esos días, Leona Casiani celebró su cumpleaños e invitó a un reducido grupo de amigos a su casa. Él estuvo distraído y se echó encima la salsa del pollo. Ella le limpió la solapa mojando la punta de la servilleta en el vaso de agua y después se la puso de barbero para impedir un accidente mayor. Quedó como un bebé viejo. Notó que varias veces durante la comida se quitó los lentes para secarlos con el pañuelo porque los ojos le lloraban. A la hora del café se durmió con la taza en la mano y ella trató de quitársela sin despertarlo, pero él reaccionó avergonzado. Solo estaba reposando la vista. Leona Casiani se acostó sorprendida de cuánto había empezado a notársele la vejez. En el primer aniversario de la muerte de Juvenal Urbino, la familia envió esquelas de invitación a una misa conmemoratoria en la catedral. Para entonces, Florentino Arisa había mandado la carta número 132 sin haber recibido de vuelta ninguna señal y esto lo impulsó a la decisión audaz de asistir a la misa aunque no estuviera invitado. Fue un acontecimiento social más fastuoso que conmovedor. Los escaños de las primeras filas, reservados con carácter vitalicio y hereditario, tenían en el espaldar una placa de cobre con el nombre del dueño. Florentino Arisa llegó entre los primeros invitados para sentarse en un sitio por donde Fermín Adasa no pudiera pasar sin verlo. Pensó que los mejores serían los de la nave central a continuación de los escaños reservados, pero era tanta la concurrencia que tampoco allí encontró un lugar libre y tuvo que sentarse en la nave de los parientes pobres. Desde allí vio entrar a Fermín Adasa del brazo de su hijo, vestida de terciopelo negro hasta los puños, sin ningún aderezo, con una botonadura continua desde el cuello hasta las puntas de los pies, como una sotana de obispo y una chalina de encaje castellano en vez de sombrero con velillo de las otras viudas y aún de muchas señoras ansiosas de serlo. El rostro descubierto tenía un resplandor de abalastro. Los ojos lanceolados vivían con vida propia bajo las enormes arañas de la nave central y caminaba tan derecha, tan altiva, tan dueña de sí, que no parecía mayor que el hijo. Florentino Arisa, de pie, apoyó la punta de los dedos en el respaldo del escaño hasta que pasó de largo el vaído porque sintió que él y ella no estaban a siete pasos de distancia sino en dos días diferentes.